Y le cito, ayer gran fiesta del ciclismo, el gran premio Navidad, se lo llevó el Santa Fecino Emiliano Ibarra. Gracias por la información deportiva. Bueno, por acá, a ver chicos, ustedes me van a ayudar un poquito. Bueno, nos pregunta la gente, hola Ivana, ¿cómo estás? ¿Sabe algo del depósito judicial de la curtiembre? Bueno, nos informan que no hay nada por el momento, gente, sí, siento decirlo, lamento decirlo, pero nada por el momento. Exacto. Hola, ¿es verdad que hay un bono de 6.000 pesos de la UAH? Es lo que estamos tratando de averiguar si es como manejamos la información en realidad a través de las redes sociales o es directamente el retroactivo lo que ustedes están percibiendo. Hola, dice por acá, y de Chilecito, ¿ya no se habla más del COVID o es mala palabra para los funcionarios? Dice por acá o los medios. ¿Cómo estamos con ese tema aquí en Chilecito del COVID? ¿Cero caso era el día de ayer? Así es. Cero caso. Entonces, la gente se sigue cuidando. Hola, Ivana, nos dice por acá, buenos días, ¿saben algo del depósito? Bueno, ahí lo decíamos. Hola, ¿qué saben cuándo se habilita la tarjeta alimentaria? Tenemos entendido que el tercer viernes de cada mes, ¿sí? Se está habilitando. En el caso de que no tengan el plástico, creo que hay una fecha estipulada, así que ya vamos a estar con eso también. Bien. Recuerden que acá en Chilecito nadie, o sea, en La Rioja todavía no tienen el plástico, pero iba a llegar también en estos días. Bueno, tenemos un audio por ahí, ya lo vamos a estar escuchando, que nos piden por acá que escuchemos el audio, ya lo vamos a escuchar. ¿Qué información tenemos, Sergio, a esta hora? Bien, a esta hora, con críticas al gobierno, la defensa de la gestión, cambiemos. Mauricio Macri intenta recuperar protagonismo político, el exmandatario defendió la política aeronáutica que implementó en su administración, en contraste con la decisión del kirchnerismo de cerrar el aeropuerto del Palomar. ¿Iban a volver mejores? Se preguntó Mauricio Macri en el mediodía del domingo, así tituló a la carta que publicó, criticando al gobierno de Alberto Fernández por el cierre del aeropuerto del Palomar. Muchas gracias, Sergio, por la información presentada por la gente de Motor Racing. Todos los repuestos para tu motor, filtros, correas, aceite, además, accesorios para tu auto. Pedidos se pueden realizar al 420182. Peluquería Lucio Castro Barros al 822. Los mejores cortes para caballeros y niños. Peluquería Lucio que mantiene su forma original. 39 años, sirviendo a la gente profesionalmente. Por consultas, comunícate al 3825-5271-27 en los siguientes horarios. Por la mañana de 10 a 13, por la tarde 17 a 21 horas. Voy saludando también a los chicos de la estación de servicio que están ahí con la radio. Un saludito, que tengan una linda jornada. Equipamiento Comercial Chiglesito. Equipamiento Comercial Chiglesito te ofrece un crédito a tu medida. Hilarieras, hornos, pixiros, cortadoras de fiambre y muchas cosas más para equipar tu local. Renová tu balanza por 350 pesos por día. Vení a nuestro local por calle Libertad al 124 pasando tarjeta naranja. Ciudad Capital, Avenida Perón, el 936. Horarios de atención por la mañana de 8.30, 13 por la tarde, 17.20, 30 horas. WhatsApp 1540-0760-42-2711. Voy ya culminando con la promoción que tiene. Despensa, un mostrador de 1.50 de frente, una panera de 1.80 de alto, una balanza de 30 kilos. En 12 meses paga solo 4.700. Con el plan Ahora 12, primera cuota a los 90 días. 33 minutos de las 10 de la mañana tenemos contacto con nuestro compañero. Fantástica virtual presente a cada minuto del señor Gustavo Dumo. Hola. Hola Ivana, ¿cómo está usted? ¿Cómo le va? Lo saludé pero muy bajito esta mañana. Sí, me saludó como muy bajito, como muy tímida. Ay, como diciendo hola, buenos días. Sí, como que habíamos estado juntos hace un momento y en realidad hace bastante tiempo que no nos vemos, ¿no? La verdad, la verdad. Hace mucho que no nos vemos. Pero bueno, siempre seguimos la información que usted lleva a cabo en Fantástica Virtual, tanto en Instagram como también en las páginas de Fantástica. Claro, por ahí no nos vemos, pero lo importante es que nos estamos escuchando. Ivana, esto va en respuesta a este mensaje que recibías recién respecto a que no decimos nada del COE, qué es lo que está pasando con el COE y todo lo demás, ¿no? Bueno, hay una información que nosotros acabamos de cerrar que tiene que ver justamente con que ha pasado el fin de semana y tanto el sábado 12 como el domingo 13 de diciembre en Chilecito no se han registrado casos de COVID sobre las muestras que se han procesado. Por ejemplo, en el caso del domingo hubo 13 muestras procesadas, Ivana, y las 13 muestras han arrojado un resultado negativo, ¿sí? En este momento la ciudad de Chilecito tiene, el departamento de Chilecito, no solamente la ciudad, sino el departamento tiene 105 casos activos y tiene 111 domicilios aislados con un total de 61 pacientes padecidos a consecuencia del COVID. Esta información es importante remarcarla porque los números vienen dando realmente muy favorables para el departamento de Chilecito. Hace un instante Fernando Quiroga lo entrevistaba al intendente municipal y decía el intendente con un mensaje un tanto esperanzador, creemos que lo peor de la pandemia ya ha pasado, creemos que ahora vamos a empezar a reconstruir nuevamente la situación en el departamento a consecuencia de todo este parate que ha generado la pandemia. Y sin lugar a dudas, el mensaje debe ser esperanzador, pero por sobre todas las cosas debemos seguir extremando las medidas de cuidado. No hay tiempo para relajarse, Ivana, esto es muy importante remarcarlo, porque si bien es cierto, tenemos diagnósticos, tenemos una situación epidemiológica muy favorable en el departamento, esto es en base también al cuidado que hemos mantenido. No nos olvidemos, Ivana, que en algún momento Chilecito llegó a tener casi mil domicilios aislados. Si vos sacás una proyección de cuatro personas por domicilio, estabas hablando de cuatro mil personas que estaban en situación de aislamiento. Hoy ha descendido abruptamente, son solamente 111 los domicilios aislados y un total de 105 casos activos. Si todo sigue por esta vía de cuidado, de distanciamiento social, de utilización del barbijo, de reuniones mesuradas como las que se vienen dando, indudablemente la pandemia va a pasar bastante más rápido y no va a ser tan cruel como en algún momento se llegó a esperar o como en algún momento se temió en el departamento Chilecito. Así y todo, creo que la mejor forma de honrar a esas 61 personas que lamentablemente perdieron su vida a consecuencia del virus del COVID tiene que ver con el cuidado que nosotros podamos hacer. En homenaje a ellos que lamentablemente fueron víctimas de este virus que ha golpeado duramente a la humanidad. Información que reflejamos desde Fantástica Virtual, en Facebook y también en Instagram. Estamos actualizando permanentemente la información y bueno, continúan ustedes con este Jaque Mate, hoy con plantel reducido por la no presencia del micrófono de nuestro habitual conductor que debe estar recomponiendo la garganta, indudablemente, ¿no? Así es, totalmente, ya seguramente el día de mañana se va a ser presente con nosotros, va a tomar sus yuyitos. Recuerde que él es muy amante a los yuyos. Así es, le dicen cachamay. Cachamay le dicen, mire usted. No me cae el yuyo. Sí, mire, que se clave un tira-vira y con eso me parece que recompone bien la garganta a nuestro querido Mario. Seguramente que sí. Muchísimas gracias por la información a cada minuto, a cada instante, Gustavo. Abrazos y besos para todos. Estamos siempre en Fantástica Virtual. Metalino más, acelerador adelante, Ivana, que la lleva bastante bien con ese copiloto que tiene de alto peso como es nuestro querido Sergio Cabrera. Muchas gracias. Acá va a ir a la par mía. Muchas gracias, de esta manera, el contacto con Gustavo Dumo, nuestro compañero con toda la información de Fantástica Virtual. Mensajitos que llegan al 1540 5718 nos dice lo siguiente. Disculpe, Ivana, dice, con respecto al cuidado y distanciamiento, nadie usa barbijo en el barque de la ciudad. Todas las noches es un mundo de gente. ¿Quién controla todo esto? Se pregunta el oyente. Le escribe una vecina del barrio Fronteras Argentinas. Hay un fiel oyente de Fantástica. Adora un beso grandote. Un beso grande. Y bueno, a seguirnos cuidando, lo decía nuestro compañero también. Hola, buenos días. Una pregunta. ¿Para las pensiones no contributivas no tienen aumento o bono? No. No, no, no. Sabemos que ya han percibido. Ellos son los primeros en percibir lo que es el sueldo y el aguinaldo, los jubilados. Y la tarjeta social tiene aumento. Por este mes va a venir el bono de 5.000 pesitos para tarjeta social. Recuerden, ¿sí? Para este mes. Como para paliar un poquito las fiestas. Hola, chicos. Buenos días. Quería saber si a los grupos PEM van a recibir un bono. Lo decía el señor intendente. Un bono de 4.000 pesitos para los PEM. Para programas de empleo municipal. Hola, buenos días. ¿Saben si hay bono para los que cobran salario privado? No hay nada por el momento para la gente de salario privado. Hola, Mario. Para los PIL. ¿Nos corresponde el bono? Sí, les corresponde. Hola. ¿Saben algo de la tarjeta social? ¿Cuándo se habilita? Todavía no, ¿eh? Todavía no se habilita la tarjeta social. Y, bueno, seguro que en estos días se va a estar habilitando. Y recuerden que va a venir un bono de 5.000 pesitos para la tarjeta social. 40 minutos de las 10 de la mañana. Yo te voy recordando que 5 estrellas, productos de limpieza, te ofrece todo en jabón, líquido, suavizante, detergente, lavandina, desodorante para piso. Pedidos al 61-1992. Barrio Techo Digno, Manzana 20, casa 47, al frente del cerro. Ahí se encuentran los chicos de 5 estrellas. Oferta que tenés que aprovechar. 5 litros de AC estándar, más 3 litros de suavizante camellito amarillo, a 250 pesitos. 5 estrellas, productos de limpieza. Super Fili, al Tucumano Pelaje Beluna, al 347. Increíble las ofertas todos los días. Algunas de ellas que esperan por vos. Un kilo de pera, una ananá, un kilo de banana, un kilo de durazno, un kilo de naranja, medio de manzana. Todo por 550 pesos. Encontrás coliflor, brócoli, frutilla, mango, quinoto, kiwi, palta, tomate, cherry, leña y carbón. Super Feria, al Tucumano Pelaje Beluna, al 347. Nunca estuve así enamorado. Estilo Exit. Si se quedaron con ganas de más de lo que fue la Super Feria Chilecito, ¿viste? Los esperamos en nuestro local con toda la propuesta de estilo. Además de encontrar calzado e indumentaria de las mejores marcas para damas y caballeros, sumamos todo para los más pequeños de la casa. Desde bebé hasta adolescentes. A precios increíbles. No dejes de pasar esta oportunidad. Recordá que recibimos todas las tarjetas de crédito y débito. Te esperamos en Castro Barrosa, el 233. Estilo Exit. Más marcas, menos precios. Dante. Fútbol de los barrios de la Nogasta. Desde la semana anterior ya se venía reuniendo la comisión directiva del club, Joaquín B. González, con los delegados de los cuatro clubes que quedaron en instancias semifinales. Recordemos que en el mes de marzo, cuando se suspendió todo por esta pandemia, estaban jugando semifinales del torneo barrial del fútbol de Nogasta. Ya hubo reuniones previas y se ha determinado que el día 23 de enero se reanudan las semifinales revancha del fútbol de los barrios de Nogasta de este campeonato 2020, donde deben jugar Racing con el asfalto en uno de los partidos, semifinales, y la otra semifinales es el ganador de la fase regular y tiene la doble chance en caso de acceder a la final. Así que el fútbol barrial de la localidad de Nogasta se va a reanudar el 23 de enero del año que viene de este campeonato 2020. Un saludo grande para Marito Paez ahí en Saño Basta. Me decía que lindo fin de semana pasaron la gente de Saño Basta porque se llevó a cabo la feria itinerante entre viernes y sábado y justamente el día sábado usted señora estuvo presente allí con el profe Fernando Montaño, con todas las chicas que hacen FAIDO y toda esa linda actividad. Así que quería felicitar a toda la gente de la saltería de deportes y la gente de la delegación municipal de Saño Basta que llevó a cabo un lindo fin de semana allí en la localidad de Saño Basta. Así es, con toda la comunidad se ha llevado a cabo esta actividad, como usted lo decía, con la presencia de Zumba a cargo del profesor Diego Vega, las disciplinas que hoy están de moda, con el profe Fernando Montaño, la profesora Gabriela Yacanto y el profesor Matías Quintero. Bueno, una jornada súper especial con la gente cumpliendo también con el protocolo, con el barbijo, el distanciamiento y todo lo demás. Así que muy agradecida a la gente de Saño Basta por el recibimiento. Vamos a la música, ¿le parece? Cuando pasaron a más que 43 en minutito de las 10 de la mañana. Suena fantástica FM. Lo más, lo más. Cuando la he visto, me he puesto nervioso, esa morena que siempre me mira, no sé qué tiene que me está gustando. Ya hace unos días que muero por verla, pero yo sé que ella a mí no se fija, porque soy tan poca cosa que no me atrevo. A decirle nada, me conformo con mirarla, es que si le pido y me dice que no, de pena me muero. Me faltan fuerzas pa' mirarla a los ojos, tomarle la mano y decirle de mi boca, que si quiere salir y conmigo, que yo por ella hago lo que me pida. Pero a quien quiero engañar, si el cobarde me porto, no puedo decir la verdad. Yo quiero entrar en su vida. Me faltan fuerzas pa' mirarla a los ojos, tomarle la mano y decirle de mi boca, que si quiere salir y conmigo, que yo por ella hago lo que me pida. Pero a quien quiero engañar, si el cobarde me porto, no puedo decir la verdad. Y hace unos días que muero por verla, pero yo sé que ella a mí no se fija, porque soy tan poca cosa que no me atrevo. A decirle nada, me conformo con mirarla, es que si le pido y me dice que no, de pena me muero. Me faltan fuerzas pa' mirarla a los ojos, tomarle la mano y decirle de mi boca, que si quiere salir y conmigo, que yo por ella hago lo que me pida. Pero a quien quiero engañar, si el cobarde me porto, no puedo decir la verdad. Yo quiero entrar en su vida. Me faltan fuerzas pa' mirarla a los ojos, tomarle la mano y decirle de mi boca, que si quiere salir y conmigo, que yo por ella hago lo que me pida. Pero a quien quiero engañar, si el cobarde me porto, no puedo decir la verdad. Yo quiero entrar en su vida. A la hora de promocionar su producto o negocio, invierta en publicidad en Fantástica 101.7. No lo dure. Comuníquese al 1567-3455 y solicite un vendedor. En Fantástica FM lo van a escuchar. Doctor Gustavo Barrantes, especialista en cirugía general y digestiva. Realiza estudios del aparato digestivo con videoendoscopía digestiva para diagnóstico y tratamiento de enfermedades del esófago, estómago, duodeno e intestino. La mejor tecnología en chilecito. A su servicio con equipos médicos de primer nivel tecnológico y asistencial. Cirugía abdominal videolaparoscópica. Doctor Gustavo Barrantes atiende de lunes a viernes desde las 17 horas en Clínica Privada Chilecito. La Plata número 255. Teléfono 423056. Reino Animal, el lugar que eligen las mascotas para su buena alimentación. Comida para peces, alimentos para perros, gatos, gallinas, conejos, pajaritos y también para muchos animalitos más. Todas las marcas, la que usted desee. Reino Animal, tiene insumos de veterinaria. Calle La Plata, esquina San Román. Delivery al 1541-5390. En Cuero Textil, servicio técnico de máquinas de coser familiar e industrial. Diseñamos modelos exclusivos en carteras, morrales, mochilas, billeteras y cinturones. Arreglos de tapicería en general. Sillas, sillones, motos, autos. En Cuero Textil, confección de ropa en tela. Arreglos en general. Estamos en Adolfo E. Dávila 118. Pleno centro. No pregunte más. ¿Qué farmacia está de turno hoy? Farmacia Farmanor. Abierta a las 24 horas del día. Todos los días. Va de mecum propio. Ético y genéricos. Todas las obras sociales y municipales. Todas las coberturas. Además, tenemos pañales, regalería y kiosco. Solicite su tarjeta con generosos descuentos. Farmacia Farmanor. Estamos en el Shopping La Vieja Terminal. Local 4. Servicio de delivery sin cargo al 42-22-59. Los mejores regalos y la mejor financiación están en Musimundo. Aprovecha el plan ahora 18 y llévate un aire acondicionado VGH de 2700 watts, frío calor, en 18 cuotas sin interés de 2555 pesos con 50 y empezá a pagar recién en marzo. Musimundo. Parte de tu mundo. Lavadero Peralta es multiservice. Lavado completo a todo tipo de vehículos. Inclusiva camiones. Servicio de lavado y de engrasado. También realizamos limpieza absoluta de tapizados. Además, limpieza de colchones, sillones, alfombras. En Lavadero Peralta Multiservice. Pulido, encerado, abrillantado de vehículos. Absolutamente a todos. Moto, auto, camioneta y camión. Recibimos partidas de crédito y débito. José Hernández, 548. Solicite su turno al 1541-6562. El Inco. Ferretería, pinturería. El Inco. Playa de estacionamiento exclusivo para clientes. El Inco. San Martín al 30. Casa Quispe y Tienda Los Mellizos. Amplios y cómodos locales. Absolutamente todo en ropa unisex. Desde niños, adolescentes y hasta adultos mayores. Gama completa de ropa en todos los estilos, modelos y colores. Aboná en tres cuotas, sin intereses, con todas las tarjetas. Contado efectivo, 15% de descuento. Adquirí tu crédito personal con y sin recibo de sueldo. Casa Quispe y Tienda Los Mellizos. Dos sucursales. 19 de febrero al 44. Y Celada y Dávila, esquina 25 de mayo. El gran supermercado en Chilecito. Productos naturales para una alimentación saludable. Encontrás siempre lo que buscas, lo que necesites. Supermercado Hilal. Es multimarcas. Consiga a diario desde las marcas premium hasta las más económicas. Supermercado Hilal. El mismo nombre de una vida. Décadas de presencia y permanencia junto a usted. Supermercado Hilal. Es suyo. Es suyo. Bien, Chilecito. Doctor Santiago Bazán, 295. En Blanco Fénix, sábanas en todas las medidas. Inclusive Queen y Queen. También sábanas ajustables y fundas para almohadas. Somos representantes exclusivos de las marcas Arcoiris, Fantasía, Santista, Palette y Prata. En Blanco Fénix, colores y variedad en toallones. 100% algodón. Además, toallones de microfibra de secado rápido, batas de baño, de bebé hasta adulto. Cortinas para baños, protectores, almohadones. Todos, inclusive la medida 55 centímetros por 55. Blanco Fénix, cabello y San Martín. Distribuidora Centro. Pensando lo mejor para sus clientes. En Distribuidora Centro. Comprando. Podés elegir. Podés elegir por marcas. Podés elegir por calidad. Podés elegir por fragancias. Por precio. O porque simplemente te gusta comparar, ver productos nuevos y elegir. Distribuidora Centro. Productos de limpieza, higiene, líneas personales, hogareñas, industriales, cuidado personal. De tu casa, de tu empresa y el de tu familia. Distribuidora Centro. Y La Plata 49. Ventas por mayor y menor. Visítanos y elegir. Anda la Osa Desayunos. Anda la Osa Regalería. Anda la Osa. La cadena de maxiquioscos más grande. Anda la Osa Sandwich. Anda la Osa. Distribuidores de cargas virtuales. También proveemos antenas de DirecTV y sus controles. Todo esto y más en Anda la Osa. Seguinos en nuestro Facebook. Buscanos como Anda la Osa Kioscos. Fantástica FM 117. Jaque mate. Jaque mate. Por el aire de Fantástica FM. Tú y yo. Ramo de imágenes. Tú y yo. Una simple fórmula. Tú y yo. Caminan las hadas de aquí para allá. Tú y yo. Perdido de pájaros. Tú y yo. Llegando en silencio. Tú y yo. Se forma una página. Tú y yo. Haciendo una fábula. Tú y yo. Jugamos un verso sin comas, sin reglas, sin tiempos ni acentos. Dejamos la noche crecer. Comienzan los besos a hacer un intento. La luna es más grande que ayer. Seguimos en mis manos a cada momento. Encuentro una flor. Eres tú. Me siento tan cerca. Te siento tan dentro. Te miro en un rayo de luz. Tú y yo. La flor y la fábula. Tú y yo. El nido de un águila. Tú y yo. Una simple fórmula. Tú y yo. La luz ha nacido ya. Tú y yo. El sol viene entrando. Deslizas tus pasos y el día se queda. Testigo de lo que pasó. Después tu sonrisa. Mirando el espejo. Recuerdas tu primer amor. Es una aventura rozar tu rodilla. Estoy acercándome a ti. Te entregas y olvidas. Tirado en el suelo. Un verso que hiciste de mí. Tú y yo. La flor y la fábula. Tú y yo. El nido de un águila. Tú y yo. Una simple fórmula. Es una aventura rozar tu rodilla. Estoy acercándome a ti. Te entregas y olvidas. Tirado en el suelo. Un verso que hiciste de mí. Tú y yo. Tú y yo. La flor y la fábula. Tú y yo. El nido de un águila. Tú y yo. La flor y la fábula. Tú y yo. El nido de un águila. La flor y la fábula. La flor y la fábula. La flor y la fábula. Tú solamente el amor, solo tú, solo tú Reviví música del ayer en Fantástica FM He soñado con tu cara de anidón, tus ojos como gemas Inventaban el color azul mientras la infancia me tragaba En la felicidad Tu sonrisa contagiaba la mañana de esperanza Y la mía era un secreto que nadaba en el silencio del amor La felicidad Y tu carta no existía No me habías dicho en ella que no eras feliz El destino era mentira Lo habíamos burlado con los tres deseos de la estrella fugaz ¿Cómo puedo arrancarte este dolor? ¿Cómo hago para prometerte la felicidad? La felicidad Esa mujer fantasma Que nos da todo a cambio de nada Que nos obliga a perder la calma Buscando la felicidad La felicidad Esa mujer casada Ese espejismo que nos estafa Si te propones encontrarla Olvida la felicidad He salido a la calle con tu carta en el bolsillo La acaricio con los dedos como si te consolara Mientras pienso Mientras pienso En la felicidad Mezclado entre la gente Con el alma en la garganta He buscado una respuesta A mi vida y a tu drama Es posible La felicidad He llorado En mi almohada Y ahora sabe que me importa Cómo estás Tu desdicha Es mi condena Si no salvo tu alegría Mi alegría Se convertirá en un peor ¿Cómo puedo arrancarte este dolor? ¿Cómo hago para prometerte La felicidad La felicidad Esa mujer fantasma Que nos da todo a cambio de nada Que nos obliga a perder la calma Buscando la felicidad La felicidad Esa mujer encasada Ese espejismo que nos estafa Si te propones encontrarla Olvida la felicidad 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 Manténgase informado Actualizado Siempre matizado Con agradables sonidos musicales Jaque mate Y le pone el ritmo A la mañana del 101.7 Jaque mate Mucho dinamismo Mucho dinamismo De lunes a viernes Jaque mate Jaque mate Por el aire de Fantástica FM Sí, 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 sí Ahora sí, amor Le pongo las manos Entre tu ropa Recorren tu cuerpo Y tiemblas De a poco vas Acercando tu boca Y tu aliento caliente Me quema, me quema Y estarás en un abrazo violento No siento latido Siento que me muero Me arrastras con agitadas caricias Me encuentro en tu cuarto Y te amo, te amo, te amo, te amo Por favor Cuatro minutos Cuatro minutos De las once horas ¡Cuán ritmo! Bueno, un saludito Para la gente que ya Se está comunicando con nosotros Al 15405718 Con el tema de Bono Con el tema de la quincena Con el tema de la guinaldo La gente quiere saber ¿Cuándo cobramos? Después de que nos venga A actualizar el tiempo Nuestro compañero Sergio Venimos con todo eso Bien, 24 grados A esta hora La temperatura Con cielo despejado La humedad al 48% 960.2 Estos pascales La presión atmosférica El viento Sopla del sector este A 3 kilómetros por hora Y la visibilidad reducida ¿No? A 10 kilómetros Por efecto de polvo En suspensión Muchísimas gracias Compañero Mensaje dice Hola chicos ¿Me podrían decir por acá Qué terminación están pagando En el correo Del salario universal? Recién llego Y los escucho Dice por acá A ver Bueno Mañana Mañana va a iniciar El pago en el correo Con todas las terminaciones Recuerden Se va a estar pagando Salario Familiar Progresar Gas Y privado ¿Sí? La gente del correo Nos informa Que se encuentran Sin sistema Y por tal razón Los pagos se realizarán Recién el día de mañana Salario Progresar Gas Y privado Nos piden también El informe O lo que ha comunicado La secretaria De transporte Alcira Venezuela Ya venimos reiterando Nuevamente Lo que decía Sergio Esta mañana Bien tempranito Hola chicos ¿Saben algo? ¿De cuándo se entregan Las tarjetas sociales Acá en Chiclecito? Porque a mí Me salió Pero tengo que esperar Que Desarrollo Social Haga la entrega Y así estoy desde junio Sin poder gozar Del beneficio De este beneficio Antes me lo depositaban Con la asignación Pero solo cobré un mes Si pueden averiguar algo Se los agradecería Ya que en la parte A ver Hola ¿Por qué pone eso? Fabri No se perdió nada Dice usted Bueno Hola buenos días chicos Excelente programa Muy buen comienzo de semana ¿El bono para las PIL Viene con la quincenita? ¿Y cuánto es el bono? El bono es de 12 mil pesos Lo dijo el intendente Lo dijo el intendente Otra cosa acá Preguntan Por un lado Me dicen que solo se cobra O se percibe la quincena Después más adelante Que se iba a percibir Lo que es el bono Más el aguinaldo Preguntábamos Bueno Si se paga la quincena Viene con el aguinaldo Como siempre Como siempre Se paga No tiene modificación Más adelante Se va a estar pagando el bono La última semana Claro Ahí está Muchísimas gracias Para despedir el año Le dan un bonazo Buenos días chicos El pago de asignación Por embarazo En el correo argentino ¿Cuándo comienza? El día de mañana El día de mañana La gente del correo Va a estar haciendo efectivo El pago Tenemos contacto Con nuestro móvil Desde exteriores Marcelo Vega Adelante Marcelo Bueno Hay problemas con Gmail Y con YouTube Que están caídos Están provocando inconvenientes En todo el mundo Los usuarios reportan problemas Según surge del sitio Down Detector No andan los mails Ni el servicio de chat Y tampoco el clásico Portal de videos Así que bueno Ármense de paciencia La gente que está teniendo problemas Que nos manda un mensaje Es justamente Que el sistema Ha colapsado Se cayó Gmail Y YouTube Bueno Por acá Nos envían un mensajito Donde dice Un cartelito En las oficinas de tránsito Donde dice Prohibido ingresar Con ojotas Bermudas Gorra Y los caballeros con aros No se puede ingresar De esa manera A ver por acá Hola Nos preguntan Saben a donde anda El intendente Hola Buenos días Ivana ¿Qué numeración De salario privado Están pagando Están percibiendo El día de hoy Recuerden que salario Familiar por hijo Y asignación universal Por hijo Para el día de hoy Terminación 2 Bien Ahora sí Ahí está Hermoso El contacto Desde Malligasta Nuestro compañero Marcelo Vega Adelante Muchas gracias Sergio Justamente en este momento Se realiza un minuto De silencio Ha iniciado aquí ya El acto Por los 377 años De la localidad De Malligasta Empezó temprano Con una recorrida De obras Del intendente Municipal Junto a una gran Comitiva Que le acompañan Esta mañana Entre ellos El diputado Claudio Ruiz También gran parte Del gabinete Concejales El delegado Municipal El jefe De policía De la región Segunda Que le están Acompañando Luego El oficio religioso Fue justamente Allí En la Esa Y ahora A continuación Va a Dirigirse a los presentes Y vamos a escuchar Su discurso El delegado Municipal De esta localidad Dante Moreto Vamos a escuchar Lo que Va a decir A los presentes El delegado Municipal De este Distrito Bien Ahí está Entonces Vamos a escuchar El delegado Municipal De esta Localidad Dante Moreto Muy bien Bueno El problema Técnico Del micrófono Que justamente Va a utilizar Para este Discurso El delegado Municipal Les decíamos Una gran Comitiva Ustedes temprano Lo escucharon Ya al intendente Que ha estado Haciendo algún Recorrido De obras Que se realizan En este Distrito Y a continuación Ahora sí Vamos a poder Escuchar Al delegado Unido A todos Estos Por la confianza Y el acompañamiento Constante De nuestro Pueblo Que siempre Estuvo presente Desde el Día uno De su gestión En segundo lugar Saludo A todos los vecinos De este Maravilloso Pueblo De Margarita Por lo cual Hoy estamos Reunidos Apestezando Un aniversario Como representante De la delegación Los saludo Y agradezco También a todas Las personas De la delegación Hombres y mujeres De los planes Y personal Del PIL De colección De ese CIL Que trabajan Día a día Responsablemente Acompañan La gestión De nuestro Pueblo A pesar De un año Muy difícil Llevamos Adelante Mucho trabajo Como obra De albañilería Mejoramiento Pozo ciego Estufa Guarraí Alumbrado Público Limpieza Bacheo De calle Trabajamos En conjunto Con las instituciones Entre otras Cosas más Todo esto Se logra Trabajando En equipo Y con un objetivo Bien claro Que es el bienestar De nuestro pueblo Quiero agradecer También Al acompañamiento De Gustavo García Y a todo el equipo De administrativo En esta gestión Sin nada más Quiero agradecer Muchas gracias Para todos Feliz Presente En este Universitario De Margar Muchísimas gracias Y la palabra El delegado Municipal De este El delegado Municipal De este Bueno va a tener Continuidad Seguramente Este acto Porque Dentro de las Actividades Que están previstas Aquí Entregar Como lo decía El intendente Temprano Varias ayudas Económicas Que van a servir Para Lo que es La construcción De mutua ayuda Entre el Estado Y los vecinos De esta Localidad Eso es lo que Continúa aquí Nosotros Les invitamos A que ustedes Sigan con la Programación habitual De Jaque Mate En Radio Gracias Marcelo Hasta luego Ahí estamos El contacto De Marcelo Vega Con las actividades Por un nuevo Aniversario De esa Linda localidad De Magigasta Un saludo Para todos Los vecinos Y toda la gente Que nos sintoniza Nos escucha Porque Bueno Estamos presentes Siempre Carnicería Espeinza Doña Esther Presente Valde Información Carnicería Despensa Doña Esther Tiene carnes De primerísima calidad Los mejores corteses Precios únicos Todo en mercadería Te ofrecimos Pan Casero El fin de semana Empanadas Y potosado Todo esto Lo encuentra En Doña Esther Calle La Quinta Saño Gasta Y si te pintó Ir a ver Los paisajes De Miranda Pasás el fin de semana Por Saño Gasta Llama A Doña Esther Que tiene la comida Lista para vos 3 8 25 67 76 40 Tiene las Riquésimas Empanadas Y el pollito Asado Taller de electricidad Basualdo En Santa Rosa Esquina Libertad Electricidad Del automotor Mantenimiento Y reparación Del aire acondicionado Y calefacción De tu automóvil Tenemos venta De repuesto Recibimos tarjetas Realizamos trabajo Particular Empresas Atención De lunes a sábados Comunicate al 42 90 49 Vamos Dante Actividad del fin de semana El día sábado Se llevó a cabo La primera fecha Del campeonato Chilesisteño De Duatlón Una gran convocatoria Allí en la zona De la pista La pista de ciclismo En ruta provincial 12 Allí pegadito A la ciudad deportiva De Anguinan Un poquito más De 100 atletas Hasta de la capital De la Rioja Estuvieron convirtiendo Fue una linda jornada Primera de las tres fechas De este mini campeonato De Duatlón chilesisteño De las pruebas combinadas Ciclismo y pedestrismo Respectivamente Los ganadores A ver En general Individual De bicicleta de ruta En categoría 19 A 29 años Ganó Wilson Rodríguez De la Rioja En categoría 30 A 39 años Ganador de la general El chilesisteño Leonardo El chivito Agüero En categoría De 40 A 49 años Ganó El nonobasteño Roberto Reventería Y en categoría 50 A 59 años La victoria Para el profe Horacio Codosea En general Posta Montanba y varones Los ganadores La dupla conformada Por Matías Vera Y Axel Gómez En general Postas mixtas Fueron Ganadores Aldana Morales Con Ángel Castro En categoría Postas Varones Bici de ruta La pareja ganadora La integrada Por Jeremia Salmonacid Con Agustín Godoy En general Posta Damas La victoria Para la pareja De Belén Díaz Con Liliana Herrera Y en categoría General Montanba y damas La victoria Para María Ríos García Más de 100 atletas Estuvo muy lindo El evento Llevado a cabo Allí por Nico Hidalgo Y por todos los chicos De la actividad Del duatlón La segunda fecha Se va a llevar a cabo El próximo día Sábado 19 de diciembre La segunda fecha Será En el camping Los Algarrobos De la localidad De Saño Basta Gracias por la información Deportiva Padante Llegó al chiclecito Agua y soda Cristalina del Oeste Hacemos reparto a domicilio Te ofrecimos Los dispensar comunes Y eléctricos Para tu hogar Oficina o comercio Promos bidones de agua Por 20 litros 180 pesos Comunicate con Fernando Al 384 24 98 58 La mejor agua y soda Del departamento Es Cristalina del Oeste Farmacia del Milagro Pelazo de Luna El 61 Circunvalación Camino a los Altos Medicamentos éticos Y genéricos Perfumería Regalería Pañalería Tinturas, golosinas Y mucho más Abierto todos los días Farmacia del Milagro Y la noche dura un poco más Jonathan Lascano Estilista Unisex Sumos artistas Tu cabello Todo es mi lienzo Tu energía Mi inspiración Mechas, colores Fantasías Reflejo Tratamiento Salizado Shock de queratina Botox Capilar Plastificado Nutrición Cortes Barrio 147 Viviendas Calle Tucumán Esquina Camino Campo Es un artista Jonathan Lascano Estilista Unisex Comunicate al 418092 Granja Riojanas Adquiera todos los productos En nuestro local comercial Caja de pollo Pechuga Patamusla Bocaditos Hamburguesas Patinesa Albondiga Milani Salita Puchero Menudo Granja Riojana Para todo el público En general Como siempre Los esperamos en Barrio Mayo Calle Formosa Al 114 Bueno Se esperan más de 10.000 visitantes En Neuquén y Río Negro Por este eclipse De sol Que va a ocurrir En unas horas Nada más Se va a ver En gran parte De la Argentina Algunas provincias Con mejor claridad Y se va a transmitir En vivo ¿Sí? El encuentro Será transmitido Desde la cordillera En Mendoza El Cerro Las Rosas En Córdoba Cerro Campanario En Bariloche Y la ciudad de Buenos Aires En el marco Del eclipse Total solar Provisto Para ese día Que se va A ver en Argentina El fenómeno En Bariloche Se va a ver Al 95% Y en el resto De la provincia Al 75% Había quedado pendiente Una información Que brindábamos Tempranito Esta mañana Acerca de esta jovencita Que se va a presentar Para Miss Universo Si no me equivoco Por acá Bueno, ya vamos a buscar La información Y ya vamos a venir con ella 18 minutos De las 11 horas Bueno, a ver chicos A la audiencia Atención Un oyente Nos trajo Nos acercó Hasta la radio Lo que es Una fotocopia De DNI Está con el DNI Que pertenece A la audiencia Impresionante La atención La atención Que tiene Luz María Barrio 111 Manzana 64 Sindicato de empleados De comercio Brindando la mejor cobertura A sus afiliados Obra Social OCK Como siempre Al servicio De sus trabajadores El FAMATI El FAMATI El 73 Comunicate al 4241 109 Atención Atención Comercial Todo lo que necesitas En instalaciones Y pinturas Para tu casa Está en un solo lugar Ferretería Norte Y pinturerías Del centro Al alcance De tus manos Ahora en Ferretería Norte Las mejores marcas Del mercado Para hacer realidad Tus sueños Meses Preparándonos Para poder informarles Esta novedad Contamos Con stock Completo En instalaciones Sanitarias Termofusión Agua Termofusión Gas Instalaciones Para desagües En todas las líneas PVC Y también Gas Epoxy Pinturería Del centro Y Ferretería Norte Siguen creciendo A tu lado 10 años juntos Remedio de escalada Al 305 Esquinas en Román Chilecito Bueno Tiene que ver Justamente con El aumento El incremento Que se va dando En algunos productos Impulsados por la carne Los alimentos subieron Un 2,1% En lo que va De diciembre Por supuesto Este es un informe Que brinda Una consultora privada Que estuvo Realizando Un relevamiento En cadenas De supermercados Obviamente En la ciudad autónoma De Buenos Aires Durante las dos Primeras semanas De diciembre El precio De los alimentos Acumuló Una suba Del 2,1% Así lo refleja Este informe Gracias Por la noticia Sonic Audiocar Estética vehicular Estirio Parlantes Potencia Es lo que va a llevar Fabri ahora en su auto Kit de cables Cajas acústicas E instalación de Audiocar Insumos de limpieza Para vehículos Acondicionadores De plástico Renovadores De caucho Pulimiento Y accesorios También contamos Con pinturas Removibles LED para autos Y motos Sonic Audio en innovación KT 25 De Mateo Esquina Real Viejo Barrio Mis Montañas Y nos preguntan Por acá ¿Qué hay para comer? Y bueno Venimos con la gente De Deja Vu Que tiene para el día de hoy ¿Qué nos presenta? Deja Vu Para este lunes Tarta de pollo Arroz con albóndiga Milanesa de carne Riquísimos postres Todo esto tiene Para este lunes También ofrecimos Servicio De delivery Al 15 53 54 55 Deja Vu Te ofrece Para hoy lunes Tarta de pollo Arroz con albóndigas Milanesa de carne Y riquísimos postres Adelante con una Deportiva Dante Del fútbol internacional Hoy hace ratito En Turquía Se sortieron Los octavos de final De la Champions League Que recién se van a jugar Allá por el mes De febrero del año que viene Pero hay partidos Importantes Por ejemplo El Barcelona de Messi Va a jugar con el Paris Saint Germain de Neymar Ex compañeros en el Barcelona Ahora serán rivales En los octavos de final De la Champions League En otro de los partidos Destacados Donde hay por ejemplo Argentinos involucrados La Juventus De Paulo Dybala Va a jugar con el Porto de Portugal Esto es octavo de final De la Champions League El Liverpool De Inglaterra El actual campeón Inglés Va a jugar con el Leipzig Equipo de Alemania El Atlético Madrid Del Cholo Simeone Se las verá con el Chelsea de Inglaterra En el duelo Mano a mano El Bayern Múnich El último campeón Del Mundial de Clubes Va a jugar con la Lazio De Italia El Manchester City Del Kun Agüero Se las verá En octavo de final Con el Borussia Montenblatt Equipo de Alemania El Sevilla De España De Ocampos Vanega Entre otros argentinos Va a jugar con el Borussia Dortmund El equipo alemán En tanto que el Atalanta El equipo del Papu Gómez El equipo italiano Se las verá con el Real Madrid Son los partidos De los octavos de final De la Champions League Reitero Recién para febrero Del año que viene Serán esos partidos De ida Partidos Recordemos que Esa instancia Son partidos A ida y vuelta Recién estaban Consultando Ayer un mensaje Si el señor Mario Julio No está en la radio Porque está peleado Conmigo O con el señor Sergio Cabrera No Está ardido En realidad ¿Por el sol? Por el calor Se le ha florecido La piel Ha perdido la voz El calor En este momento Está con los pies Con hielo El calor Está en reposo El calor reinante Del fin de semana Viernes Sábado Y domingo Se llevó a cabo Y en un ratito Lo voy a estar ampliando Porque se llevó a cabo En el poli De Jorge Larroza De Barrio Independencia Lo que fue El torneo regional De Humbold Con equipos De diferentes provincias Que estuvieron Participando De este lindo evento Así que el señor Mario Julio Se está reponiendo Y seguramente Ya en los próximos Próximos días Ya se va A reincorporar A la tarea habitual De Jaquebate Gracias compañeros Bueno vamos a ir A un bloquecito musical Lo vamos a presentar Con equipamiento Comercial Chilecito Equipamiento comercial Chilecito Te ofrece un crédito A tu medida En la de las hornos Vixeros Cortadora de fiambre Y muchas cosas más Para equipar tu local Recuerde Horario de atención Por la mañana De 8.30.13 Por la tarde 17.20.30 Comunícate al 15.40.07.60.42 27.11 ¿A dónde estamos ubicados? En calle Libertad Al 124 Pasando la tarjeta Naranja Peluquería Lucio Castro Barros Al 8.22 Llegó el momento De cortarte La cabellera Sí Peluquería Lucio Las mejores cortes Para caballeros y niños Peluquería Lucio Que mantiene su forma Original 39 años Sirviendo a la gente Profesionalmente Por consultas Al 3825 52 71 27 De 10 a 13 La atención Por la mañana Por la tarde 17.21 Ahora Bloquecito Musical y ya Continuamos con más Jaquebate No esperes A último momento Para enviar un mensaje A tus amigos Comenzá a saludarlos Desde ahora Desde ahora Fantástica FM 101.7 De fiesta con vos Jaquebate 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 Por Fantástica FM Por Fantástica FM Se sintoniza En todo el departamento Chilecito Con los brazos arriba Se baila la gaita loca Es que a todo Le pasa lo mismo Cuando da todo Y no es merecido Pero mal Me hace mal Y cuando vuelve Todo Se hace distinto Si te pagaron No pires hacia atrás Que todo tiene un precio Que seguro Comprarás No te arrepentirás Que todo lo que diste Algún día Te lo juro Volverá Abrazos arriba Vamos, vamos No se vive en soledad No quieres que dejar de amar No se vive en soledad Con gente que no sabe amar No se vive en soledad No tienes que dejar de amar No se vive en soledad Con gente que no sabe amar Es que a todo Le pasa lo mismo Cuando da todo Y no es merecido Pero mal Mal Te hace mal Y cuando vuelves Todo Se hace distinto Si te pagaron No pires hacia atrás Que todo tiene un precio Que seguro Comprarás No te arrepentirás Que todo lo que diste Algún día Te lo juro Volverá Abrazos arriba Vamos, 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 vamos No se vive en soledad No tienes que dejar de amar No se vive en soledad Con gente que no sabe amar No se vive en soledad No tienes que dejar de amar No se vive en soledad Con gente que no sabe amar Me ayudan con las palmas hermanos En esta parte Me ayudan las palmas en el fondo Vamos, 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 vamos Ahí No se vive en soledad No tienes que dejar de amar No se vive en soledad Con gente que no sabe amar No se vive en soledad No tienes que dejar de amar No se vive en soledad Con gente que no sabe amar ¡Arriba! Levante, 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 levante Si vivís en Nono Gasta Saño Gasta Miranda Vichigasta O si viajás hacia Patquia Escuchanos mejor Más claro Y sin interferencias En el 93.5 del dial Fantástica FM En el 93.5 Sensacional ¿Querés amplia variedad en cerámicos y porcelanatos? Los tenés en el Rey de la Construcción El Rey de la Construcción Es representante de Claucol Líder en adhesivos, pastinas, revestimientos y membranas En el Rey de la Construcción Adelantate a las goteras Membranas líquidas y enrollo Revear, Zika y Megaflex El Rey de la Construcción Castro Barros 237 Teléfono 422-433 Incrementá las ventas en tu comercio con las excelentes marcas de Melflor Distribuciones Artículos de librería, golosinas y juguetes Además, para que no esperes hasta fin de año Con Melflor Distribuciones Disfruta de los juegos artificiales en cada festejo de tu vida Melflor Distribuciones Arturo Ilia 147 Telefax 42-3932 Melflor Distribuciones En Neumáticos Peralta Abone su compra en 12 y hasta 18 gotas con Visa o MasterGard Neumáticos Peralta es multimarcas En cubiertas nuevas desde moto a camión Estoca en cubiertas usadas garantizadas Plan canje Deje su goma usada como parte de pago y llévese su neumático nuevo Servicios de balanceo y gomería Recambio y centrados de Santas Además, en Neumáticos Peralta Baterías para todos los vehículos Gobernador Mota 435 Teléfono 1541-6562 Diciembre es el mes con más ventajas que te ofrece Graneros Muebles Hogar Un mes con ofertas y promociones imperdibles Productos seleccionados en 6 cuotas sin interés En créditos personales Hasta 12 y 18 cuotas sin interés Con todas las tarjetas Créditos a sola firma y a tu medida Graneros Muebles Hogar te da la mejor financiación en el último mes del año Para que elijas lo que tanto querés Diciembre será increíble Con los precios más accesibles Y los planes que más te convienen Graneros Muebles Hogar Todo el año con vos Todo el año las mejores marcas en productos No te lo pierdas Vení ya mismo a nuestras sucursales Cuicú ropa y calzado de trabajo Categoría en indumentaria para trabajos industriales, urbanos y agropecuarios En Q&Q, camisas y pantalones marca Ombú y Pampero. Pantalones cargo y bombachas de campo. Además, calzados de seguridad Pampero, Ombú, Usus, entre otras marcas. Q&Q, distinción en su mercadería y con precios ejemplares. Q&Q, ropa de calzado y trabajo. Castro y Bazán 37, frente a Lemus y Mundo. El Inco, ferretería, pinturería. El Inco, playa de estacionamiento exclusivo para clientes. El Inco, San Martín al treinta. Empanadería Vila, de especialidades en panes de lomo, de hamburguesa, de pancho y de miga. También pebetes y prepizzas. Panadería Vila, Carlos Gardel, Esquina Independencia. Barrio Hipólito Yrigoyen, Chilecito. Tarnicería La Tía Pocha, de Ariel Menese. Anexó verdulería, completísima. En La Tía Pocha, carnes de ternerita. Solo manjares para tus dientes. Tía Pocha te prepara milaresas de carne, cerdo y pollo. Hamburguesas caceritas. Hígado mondongo. Además, pollos enteros. Todos los cortes de cerdo. Recibimos tarjetas de crédito. Carnicería y verdulería. La Tía Pocha, de Ariel Menese. Estamos en el supermercado de los chinos. Sucursal veinticinco de mayo, setecientos ochenta. El dinero en efectivo. ¡Credil! Este verano, da que un chapuzón con Credil. Podés ganar una de las doscientas cincuenta piletas que tenemos para vos. Ingresá a credil.com y participá. Además, pedí tu préstamo al cero ochocientos diez. Uno, dos, dos, siete, tres, siete, tres. Promocionalidad sin obligación de compra desde el primero de noviembre de dos mil veinte al diecinueve de dos mil veinte. Estás ordenando cien de cincuenta piletas inflables. Ver bases y condiciones en credil.com. Probando cosas nuevas, podés contar historias inolvidables, increíbles e intensas. Como la nueva Fanta Manzana, con un increíble sabor que te invita a probarla una y otra vez. Nueva Fanta Manzana. Proba tu verdadero sabor. Fanta es marca registrada de The Coca-Cola Company. En Avenida Perón, a metros de la terminal, Pet Shop Company. Alimentos balanceados para todo tipo de animales. Pet Shop Company es mayorista y minorista. Marcas de primera calidad en alimentos. Ofertas especiales a revendedores. Y llevando cantidad, los mejores precios de la ciudad. Además, accesorios para mascotas. Pet Shop Company. Avenida Perón, novecientos treinta. Chilecito, a treinta metros de la terminal de Omnibus. Heladería Belia. Helados bien artesanales. Fábrica instalada en Chilecito. Reposición de helados permanente. En heladería Belia se utilizan productos frescos, sanos y de muy buena calidad. Desde mil novecientos veintisiete, elaborando el mejor helado artesanal de la ciudad. Toda una tradición familiar, frente plaza principal. Fantástica FM, ciento uno siete. Jaque mate. Yo me estoy enamorando, yo me estoy enamorando. De tu forma de mirar, siento que voy a estallar. Yo me estoy imaginando, yo me estoy imaginando. De este sueldo entre mi piel, que algún día te tendré. Yo me estoy enamorando, de tu manera de bailar. Tú me estás enloqueciendo, con tu forma de mirar. Corazón, ya no puedo estar sin ti. Ya no puedo estar sin ti. Ya no puedo estar sin ti. Con tu cariño te vía muy feliz. Corazón, ya no puedo estar sin ti. Ya no puedo estar sin ti. Ya no puedo estar sin ti. Ay, vida mía, no me vas a sufrir. Corazón, ya no puedo estar sin ti. Yo me estoy enamorando, yo me estoy enamorando. De tu forma de mirar, siento que voy a estallar. Yo me estoy imaginando, yo me estoy imaginando. Que te siento entre mi piel, que algún día te tendré. Yo me estoy enamorando, de tu manera de bailar. Tú me estás enloqueciendo, con tu forma de mirar. Corazón, ya no puedo estar sin ti. Ya no puedo estar sin ti. Ya no puedo estar sin ti. Con tu cariño te vía muy feliz. Corazón, ya no puedo estar sin ti. Ya no puedo estar sin ti. Ya no puedo estar sin ti. Ay, vida mía, no me vas a sufrir. Corazón, ya no puedo estar sin ti. Ya no puedo estar sin ti. Ya no puedo estar sin ti. Con tu cariño te vía muy feliz. Corazón, ya no puedo estar sin ti. Ya no puedo estar sin ti. Ya no puedo estar sin ti. Ay, vida mía, no me vas a sufrir. Corazón, ya no puedo estar sin ti. 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 Te durarás más de diez veces por amor. Romperán más de diez veces tu corazón. Quizás por un tiempo no encontrarás Alguien que te merezca de verdad. Sin querer muchas veces te caerás Con lo que menos pienses tropezarás Pero para el amor tú ya verás La esperanza no tarda en llegar Le confesé que era niña yo Leía cuentos de amor Que al querer vivirlos mucho me defraudó Sentí miedo por lo que contó Acerca del amor Pero él me abrazó y de nuevo contestó Llorarás más de diez veces por amor Romperán más de diez veces tu corazón Hasta Dios diga qué persona será La que te acompaña hasta el final Con ella podrás formar un gran hogar Hijos y nietos con los años vendrán Y el amor que dentro de tus bolsos llevarás No lo borra ni una tumba Llorarás más de diez veces por amor Y romperán más de diez veces tu corazón Y ya que tanto sabes por qué no sos El que me acompaña hasta el final La, 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 las hijas Oh, 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 oh Porque estoy Amando una mujer Desesperadamente Y busco Pero ella no está aquí Sueño que La tengo entre mis brazos Y después La realidad Cuarenta y dos minutos De las once horas Y qué ritmo, qué lindo ritmo Metió, estaba por decir Puso ahí el señor ¿Le suena un fin de semana o no? O después de venir de un fin de semana Que le toque una música así No, suena, por supuesto Me trae recuerdos de la pileta que estuve el domingo Estuvo la pileta con todo el protocolo, me imagino Sí, sí, sí Así es, y bueno, bailando esa música Haciendo un poco de cuachi Ya venimos con mensajitos Que llegan al quince, cuarenta, cincinta y siete Dieciocho A ver qué nos dice por acá ¿Por qué se ríen? Dice la gente Bueno, no, es porque Por ahí nos distraemos un poquito Hola, ¿qué me puede decir? ¿Cuándo pagan los ONG? No pude escuchar No, no les pagan Ya recuerden que estuvo Llamando a la gente de empleo Para poder anotarse En lo que es el programa April Que pronto, lo decía el intendente También van a tener novedades Acerca de esto A ver, a ver ¿Qué nos dicen? Hola, Ivana Te cuento que yo cobré el AUH Pero solo cobré siete mil quinientos Y una amiga cobró doce mil para un hijo ¿Puede averiguar, por favor? Ese es el gran tema Que la gente quiere saber ¿Por qué no cobraron? Si es el retroactivo Es el bono ¿Sí? Hola, dice ¿Las combis de Ariel vuelven o no, chicos? Van a volver, seguro ¿Van a volver las combis de Ariel? Bueno Sí Hola, chicos Buenos días ¿Me podrían repetir dónde se puede ingresar? ¿Dónde no se puede ingresar con gorra o aritos? En tránsito En tránsito No se puede ingresar Ni de OJ Ni de Bermudas Ni de gorras Ni de aritos Para que tengan en cuenta, chicos Hola, buenos días ¿Tienen alguna novedad de pago de ONG? Gracias, Jorge Hola, buenos días Bendiciones Una pregunta ¿No hay bono para jubilados? Porque había una página que decía Que al 25 pagaban un bono de 5 mil pesos Hola, chicos ¿Saben cuándo depositan la tarjeta a la inventaria? Nos dicen por acá Depositan el viernes 18 Sí, viernes 18 Hola, buenos días Una pregunta ¿Qué requisito se necesita para ingresar a Chilecito desde Córdoba, Sergio? ¿Qué requisito? Nada Ya pueden ingresar libremente Sin ningún problema Hola, buenos días Ivana ¿Bono para el sector salud de cuánto es? Bueno, no 12 mil pesos para toda la provincia Hola, chicos Disculpen ¿Saben cuándo se paga el aguinaldo a la administración pública? ¿Ya ha comenzado o comienza en la ciudad capital mañana? O sea, de ahí se cuenta Mañana cobra salud, parte de educación en capital, ¿no? Bueno, capital Para acá se viene entre el jueves o el viernes Ya viene también nuestro compañero Fernando Que también tiene más información Hola, chicos Buenos días Una pregunta El aguinaldo ¿Nos van a pagar con la quincenita y el bono? ¿Los tres juntos? Dos, nada más Dos, ¿a qué se refiere con dos? A que viene la quincenita con el aguinaldo Bueno, Fernando Quiroga Lo tenemos acá en el estudio con nosotros ¿Cómo está, compañero? Vino a tomar fresco ¿Cómo les va, chicos? Sí, la verdad A ver, para ir más o menos Bueno, buenos días a la audiencia Vamos a estar por unos minutos acá en estudio Para ir clarificando un poco la cuestión Con respecto a los pagos Aquellos que están por fuera de la administración pública Ahí estuve gestionando Es muy posible que pasada la hora Doce, doce días aproximadamente Podemos tener una comunicación Con el delegado de la UDAI Chilecito de ANSES El contador Guillermo Aguilar Para que, bueno, vaya clarificando un poquito Esta cuestión de lo que se viene En materia de bonos y demás Para los diferentes planes que están O los diferentes beneficiarios Que están dentro del ANSES Con respecto a el bono Para las personas que están fuera de la planta permanente Ahí lo decía el intendente No van a recibir los doce mil quinientos pesos Pero sí van a estar con un bono Creo que dijo de tres mil quinientos pesos Por única vez Cuatro mil Cuatro mil pesos Por única vez Y esto, bueno, se va a recibir Seguramente Antes de las fiestas Así que eso también A tener muy en cuenta Y con respecto A el ingreso De turistas Esta mañana Lo hacía saber El comisario Este... Gabriel Páez Pero también Estuvimos en contacto Con la gente del COE Solamente hasta el momento Se estaría trabajando Con una planilla De control de datos Para saber La cantidad de personas Que ingresan La procedencia y el destino A dónde van a estar Para saber Si van a estar en casa de familia O en algún... Alguna cabaña Algún alojamiento Particular Solamente eso Se estaría Manejando con materia De... De control del ingreso De las personas Que lleguen Para la época De la fiesta Dos temas en particular Sergio, Ivana Vamos a estar muy atentos Porque finalizado el acto De los 377 aniversarios Del distrito Más llegada Hasta la gente de la pastoral La juventud de la pastoral De Chilecito Estará brindando Una conferencia de prensa Que se prevé De que puedan estar hablando Cómo será el protocolo Para una fiesta Tan tan importante Para la grey católica Y para la cultura riojana Como es el 31 de diciembre El tradicional Tincunaco Sabido es de que Hasta el momento No se han realizado Ningún tipo de festividad Religiosa Con aglomeración de gente Veremos cómo Se va a trabajar Este 31 Sí Exactamente Sobre este tema Acaba de hacer declaración El ministro Juan Luna Dijo que se van a habilitar Se habilitarán Las reuniones familiares Para navidad Pero descartó El Tincunaco presencial Exactamente Justamente por eso Vamos a esperar Qué es lo que dice La gente de la pastoral De qué manera Van a realizar Esta Esta festividad De De lo que es el encuentro Particularmente Y bueno Otro de los temas También Sergio Que Vamos a ver De qué manera Se lo puede tratar No sé si va a haber tiempo Si no seguramente Lo haremos mañana Porque ya estamos A cuánto 14 de diciembre 14 de diciembre Y desde Comercio Interior No se ha manifestado Si se va a realizar Algún tipo de acuerdo Con la Cámara Comercial E Industrial Con respecto a la denominada Canasta Navideña Claro Como se hizo en La Rioja Exactamente Sabido de que la capital Ya se hizo En diferentes provincias También Bueno En Buenos Aires Sabemos que hasta Está el programa Carne para todo Y hablando de este tema ¿Sabe cuánto se está Ya vendiendo El kilo de carne blanda En algunas carnicerías De la ciudad? 750 pesos Muchísimo Mírate Sí 750 pesos Yo lo conseguí A 714 Claro ¿Qué dice la gente De las carnicerías? Nosotros no manejamos Los precios No, no ¿Quién los maneja? Tema para tocar también Chicos Gracias Fernando Bueno Con toda Con toda la información En esta jornada De esta manera Iniciamos la semana ¿No? Con muchísima información Buenos días chicos Muy bueno su programa Una pregunta ¿Qué saben del Niñito de Hualco? Gracias Dante Barrio Nuevo Tenía esa información A partir del 13 Creo que iba a ingresar Bueno Ya viene él ahí A ver Dante Nos comenta un poquito En referencia Al niño Jesús de Hualco La imagen ya está En la Iglesia de San Pedro Allí en el departamento Famatina Va a pernotar Todo el mes de diciembre Hasta fines Del mes de diciembre Y lo que se prevé Que para el 26 y 27 26 Día 26 Y 27 de diciembre La imagen va a estar visitando La ciudad de Chilecito Seguramente Se va a ubicar aquí En la iglesia de San Cayetano Donde habitualmente Realiza su paso La imagen Del Niño de Hualco Y en lo que estuve Averiguando allí Con gente del norte Del departamento Famatina En los primeros días De Famatina Va a estar recorriendo Cada uno de los pueblos De la zona norte Del departamento De Famatina Recordemos que es Una fiesta tradicional La traída del Niño de Hualco Por este tema De la pandemia No se pudo realizar Como se debía realizar Con la caminata correspondiente Pero desde el fin de semana Ya la imagen Del Niño de Hualco Está en la iglesia San Pedro de Famatina Lo que decía El padre Hilar En su momento Cuando brindó Nota para Fantástica Fantástica virtual Es de que Los días que ha denunciado Dante Va a llegar La imagen Las imágenes Del Niño Jesús de Hualco Pero solo con la modalidad De caravana En Chilecito Bueno Va a quedar una noche Acá En lo que es El Santuario De Santa Rita de Casia Pero no se va a permitir Lo que es Esta tradición De tomar gracia Y todo lo demás Solamente van a ser Caravanas Y paso Por diferentes sectores De la ciudad Por diferentes barrios De la ciudad Con la misma modalidad Que ya se hizo Con otras efectividades religiosas Pero este año No hay ni peregrinación Ni tampoco Misas presenciales Con la imagen Del Niño Jesús de Hualco Muchísimas gracias chicos Se presentaba la información Serviclima Servicio De refrigeración en general Arreglo Acondicionado Vila dira Servicio de lavarropas Y termotanques Arreglo garantizado Comunicate en 56 50 55 Barrio Alto De Chilecito Sagrado Corazón de Jesús Calle 13 de Julio Manzana 20 Casa 24 De más recibimos Tarjeta de crédito Y mercado Pagó Lo de Nacho Lo de Nacho Fotocopias Impresiones Librería Kiosco Bazar Contamos con Rapi Pago Abierto De lunes a viernes Y sábados Mediodía Remedio de escalada Al 764 Barrio Pomana metros del parque De la ciudad Motor Racing Carnicería 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 Panesa de carne Y monton De carne Y montonco y hígado Hamburguesas Para ingresar Se da Se da Cierto Cierto orden O sea Se dan números Y demás Pero en la calle Tienen que estar Todos amontonados Porque no escuchan Cuando se los llama Y muchas veces Tampoco se Está respetando El horario De Lo que son Los turnos Esto es por una parte Y por otra parte Más allá de las Prohibiciones Se ha planteado Una problemática No tan solo En los Transseúntes No perdón No tan solo En los remiseros Y taxistas Sino también En los propietarios Particulares De vehículos Porque Cuando Usted Obtiene El carnet De conductor Luego comienza Con todo Lo que es Los papeles Para poder Trasladarse Con esta apertura Que hay del turismo Y Una de las Exigencias Que ponen Los seguros Para otorgar Los Para otorgar Precisamente Este seguro Es la RTO La realización Técnica Obligatoria ¿Qué pasa? En Chilecito No está más Se fueron Se fueron de Chilecito No hay taller De RTO Entonces Esto significa De que hay que Trasladarse Para La Rioja Pero Pero Acá está la cuestión Dos Conductores Sí Que se dirigían A la capital Para hacer La RTO En la capital Fueron demorados Casi dos horas En Talamuyuna Por personal De Gendarmería Nacional Que no los dejaba Circular Por no tener La RTO Tuvieron que llamar Tuvieron que llamar A La Rioja Desde La Rioja Desde el taller Emitir Un Un informe Para que les llegara La gente de Gendarmería Que estaba en el control Aseverando Que esos dos vehículos Tenían turno Para realizar Esa RTO En la capital Ah bueno La pregunta ¿Cómo hace El chileciteño Para estar En regla Con la RTO En los vehículos? Y un dato Que no es menor A partir De este año Ya se exige La RTO En motos A ver señora Usted que tiene Un asiento De 10 centímetros Cúbicos ¿Cómo hace Para llevar Su moto A La Rioja Para que le hagan La RTO? Claro ¿Cómo llegó? La verdad Entonces ¿Cómo hacemos? Está bien Todo un tema Claro Está bien De que Desde Tránsito Digan Prohibido Ingresar Con hojotas Bermuda Gorra Y a los caballeros Con aros Está todo bien Pero también Preocúpense Con todo respeto Se lo decimos Por solucionar El tema De la RTO Que no es Un dato menor No es un dato menor Así que también Un tema Para tener en cuenta Chicos Superferia El Tucumano Pelaje Beluna El 347 Increíbles ofertas Todos los días Algunas de ellas Melón Dos por cien pesitos Sandía Tres kilos Cien pesos Un kilo De pera Una anana Un kilo De banana Un kilo De durazno Un kilo De naranja Y medio kilo De manzana Todo 550 pesos Superferia El Tucumano Pelaje Beluna El 347 Recibimos tarjeta De débito Y crédito Carnicería Despensa Doña Ester Tiene carnes De primerísima calidad Los mejores cortes Precios únicos Todo en mercadería Te ofrecimos pan casero El fin de semana Riquísimas empanadas Y pollo asado Todo eso lo encuentra En Doña Ester Calle La Quinta Saño Gasta Comunicate con ella El 3825677640 Si el fin de semana Querés llegarte Por Saño Gasta Y decís Tengo que comer Algo rico Las empanadas De Doña Ester Y el riquísimo Pollo asado Lo tiene ella Llegó Chiclecito Agua y soda Cristalina del Oeste Hacemos reparto A domicilio Te ofrecimos Los dispensos comunes Y eléctrico Para tu hogar Oficina Comercio Promovidones de agua Por 20 litros A 180 pesitos Comunicate con Fernando Al 384249858 La mejor agua y soda Del departamento Es Cristalina del Oeste Bueno El gobernador de Catamarca Fue hisopado Y se encuentra aislado De manera preventiva El gobernador Raúl Jalil Informó a través De sus redes sociales Que fue hisopado Tras ser un contacto estrecho Con un caso positivo De coronavirus En su entorno familiar Por lo que A la espera del resultado Decidió aislarse De manera preventiva Al pie de ese árbol Que te parecía gigante Cuando eras chico Hoy Están tus hijos Con la misma sonrisa Con la misma esperanza Con la misma ilusión Que la Navidad Enciende en el corazón Para que ese momento Único Siga repitiéndose Fantástica 101.7 Te desea lo mejor En esta Navidad Y para este nuevo año 59 minutos De las 11 horas 40 57 18 Vías de comunicación Seguí comunicándote Con Fantástica Los chicos Están distraídos Fernando Un poquito Porque están Observando Porque están pasando En vivo Lo que es Los 15 minutos Del eclipse Así es Ya comenzó el eclipse Así que bueno Por supuesto Si lo van a ver En forma directa Tienen que tomar La precaución En la vista De cubrirse Con lentes especiales Que vienen justamente Para esto Acá no creo que lo veas Yo lo estoy viendo Sigue en la tele Pero si salís La cantidad de tierra Que hay en suspensión No te deja ver Ni el cerro Paimán Si quieres Te pones me quedas Y a ver Mirá Chilecito Es beneficiado Hace un par de semanas Atrás Hubo una lluvia De estrellas Esa noche Estuvo nublado El chilecito Llovió Hoy hay un eclipse Que se va a volver A repetir Como en el 2040 Creo por ahí ¿Cómo? En el 2048 2048 Vamos a estar acá Esperando a Parisián No creo que vean ¿Tanto? ¿Estaremos en Fantástica Todavía? No sé si Estaremos en este planeta Estaremos No sé si Yo creo que Yo creo que Yo creo que El único que puede estar allí Va a ser Fabricio Porque es el más joven Sí, sí Más o menos Fabricio No sé por cuánto Va a estar teniendo Fabricio 85, 86 años Más o menos No, no por tanto Claro, sí Son 28 años nada más Dentro de 28 años Claro, yo voy a tener 108 años Nada Qué fe Qué fe Que tiene ¿Qué fe se tiene? Yo voy a tener 78 Claro Qué bárbaro No, nada Roberto Nada Bueno, justamente Con lo que es esto Del eclipse Atroturismo Ha dado algunas recomendaciones Por ejemplo Como lo decía Sergio Usar protección Especializada Para visualización De estos fenómenos Hay unos lentes Que son bajo las normas ISO También puede utilizarse Un filtro de máscara De soldar De índice no menor A 1.3 Dice Y nunca debe observarse El sol directamente Con anteojos oscuros Radiografías Lupas Prismáticos Telescopios Etcétera Así que a tener Muy en cuenta esto Y en nuestro En nuestra ciudad Si tiene la suerte ¿No? Si se va a la tierra Hasta las 14.36 Ahora se lo va a poder ver Y el punto máximo Va a ser a la hora 13.06 minutos Increíble Así que Increíble sería Si hay alguno Que quiera ver Con una lupa No Sería too much Too much Así que bueno Ahí está la gente De Astro Ah Hablando de Astro Turismo También estuvimos ahí En contacto con La gente De la Secretaría de Turismo Para las próximas semanas Se está planificando Una nueva experiencia De Astro Turismo En la estación 2 Del cable carril Va a ser con cupos Limitados Esto obviamente Se va a hacer en horas De la noche Y este No tan solo Se va a apuntar A lo que es Obviamente La visualización del cosmos Sino también La historia De nuestros pueblos Originarios Y como ellos Interactuaban Con las estrellas Con las constelaciones Y demás Así que una linda Una linda experiencia Para poder participar Hay que estar atento Vamos a ver De qué manera Lo podemos hacer Con cupos Limitados Una nueva manera De hacer turismo Gracias por la información Bien entendido Los beneficiarios De la asignación Familiar por hijo Tanto las mujeres Que perciban La asignación Universal Por embarazo AUE También con Dení finalizados En dos Dispondrán Del monto asignado Que podrán retirar Con su tarjeta De débito Algunos beneficiarios De la asignación Universal por hijo Cobrarán Dice la suma extra De 23 mil pesos En diciembre Esto surge Al ras del cálculo Que ANSI Dará en diciembre Un aumento del 5% A los beneficiarios Del programa Por otro lado También se duplicará El monto De la tarjeta alimentar Como lo decíamos Quienes tengan hijos Menores de 6 años Se le abonará En el caso de tener Un hijo 8 mil pesos Y para quienes tengan Más de dos hijos 12 mil pesos A esto le van sumando Todo lo que van acumulando Además de estos dos anuncios Accederán Al 20% acumulado Del año 2019 Al 2018 Correspondientes De los Restados por la libreta De asignación universal Este monto Será pagado En este mes de diciembre De forma automática Es lo que ellos No sabían Lo que implica Que no deberá realizar Ningún trámite Extra en ANSES Lo toma automáticamente Bueno Y se preguntan Muchos dicen Pero me tocaba 23 mil pesos Bueno Aquellos que poseen Dos hijos menores De 6 años Y que sean beneficiarios De la asignación universal Por hijo Si se cumplen Con los requisitos Cobrarán 8 mil 500 por cada hijo Del 20% acumulado En el 2019 En tanto Que del monto Duplicado De la tarjeta alimentar Serán Como ustedes ya lo saben De 6 mil pesos En total Se hará 23 mil Que se pagará En este mes de diciembre Si entendieron un poquito Si entendieron un poquito Y si no Bueno Surge No hay la duda Con todo lo demás Bueno Para tener en cuenta La tarjeta alimentar Está previsto Que a partir del 18 de diciembre Ya se comience Con la acreditación Del fondo Para Justamente Claro Pero son para los que Poseen ya el plástico La tarjeta Exactamente Ahora ANSES Pasó otros montos Por ejemplo Los que cobraban 9 mil 450 pesos mensuales Tendrán un aumento Del 10% En diciembre Lo cual Van a llegar A 10 mil 295 pesos mensuales Este Y recibirán un bono De 9 mil 400 pesos Hay muchos que no Han recibido eso O sea Esto Esto se estaría Acreditando A partir del 21 de diciembre Justamente Por tantas dudas Que hay Es que estamos Bueno Yo hablé temprano Con el Responsable Del UDAI Chilecito Con el contador Aguilar Él en ese momento Estaba En la presentación De algunos oficios Judiciales Realmente no podía Atendernos Pero se comprometió Que pasada la hora 12 En realidad Estamos en las 12.05 No sé cómo estamos Con los tiempos de tanda Y demás Pero seguramente Al regreso De la tanda Vamos a tratar De establecer Este contacto Con el contador Guillermo Aguilar Para que podamos Evacuar Estas dudas Porque realmente Son muchas Las que hay Son muchas Las que hay Con respecto A la tarjeta alimentar Con el AUH Bueno Recuerde que Tarjeta alimentar ANSES No tiene nada que ver Lo que es Tarjeta alimentar Lo ha dicho Una y mil veces Ahí el encargado De UDAI Chilecito Sí Sí También Bueno La tarjeta alimentar Si cobras A través de la asignación Universal por hijo La AUH Consulta Dice el siguiente Cronograma de pago Es lo que La gente por ahí Nos envía en captura A partir de lunes A ver El viernes 18 Terminación 0, 1, 2, 3, 4, 5 y 6 Sí De este mes de diciembre El lunes 21 La terminación 7 El martes 22 La terminación 8 Y el miércoles 23 La terminación 9 Esto es Se le va a acreditar Lo de la tarjeta alimentar Para las personas Que no tienen O no posean Todavía el plástico Muy bien señora Gracias 12.06 En todo el territorio argentino Nos vamos nuevamente A exteriores Marcelo Vega Te escuchamos Bueno a ver Ahí vamos a tratar De recuperar La conexión La verdad que las líneas Esta mañana Tuvimos mucha Mucha complicación Con la parte De internet Y también La conectividad En celular Más que todo En la empresa personal Estamos bien bien Complicados En exteriores En zona de distrito También estábamos Bastante comprometidos Así que vamos a ver Si recuperamos Seguramente Ya está con la información De lo que hablábamos recién De la gente De la pastoral Bueno No se puede No se puede Señora Vendamos Nos vamos Por la gente De Carnicería San José Obrero Todos los cortes Los mejores precios Carnes de cerdo De vaca costilla Molida Emotidos Anexo Vespínse y bebidas Estamos en 9 de julio Jujuy Barrio Mayo Abierto todos los días En horario comercial Se reciben todas las tarjetas De crédito Y débito Carnicería San José Obrero Granjas Riojanas Adquiera todos los productos En nuestro local comercial Caja de pollo Pechuga Patamuzlo Bocaditos Hamburguesas Patines Albón de camila Nesalita Puchero Y menudo Granjas Riojana Para todo el público En general Como siempre Los esperamos En barrio Mallocca De Formosa El 114 Ahora si vamos a ver Ahí creo que ya estamos Con Marcelo Marcelo Nos estás tomando A ver Marcelo Bien Nosotros nos encontramos En lo que es la iglesia Inmaculada Procepción Aquí en Mallegasta La juventud pastoral De esta iglesia De San Nicolás Se está haciendo La presentación Del trabajo Que viene desarrollando Como comisión Vamos a escuchar Lo que dicen Aquí para el A ver Marcelo Si podemos No No, no La verdad que La verdad de que La comunicación Vía celular Está Está malísimo Está malísimo No sé si vamos a poder Tomar el audio Marcelo En todo caso Este Graba 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 Y pasanos Y también Bueno La pregunta Que tiene la gente Es saber De qué manera Se van a Desarrollar Las fiestas De fin de año 31 de diciembre Encuentro Del 1 de enero De 2021 Y demás 12.09 En todo el territorio De la República Argentina Aunque me pidas Que no te llame Aunque me insistas Que te deje de querer Aunque te burles Bueno Una cuestión Que nos ha dejado Preocupado Esta mañana Cuando hablamos Cuando finalizó El parte policial Quedamos en conversación Por privada Con el jefe De la regional segunda Y también Vamos a intentar Ver de qué manera Podemos Nuevamente Contactarnos Con El área De mujer y género Porque En esta última semana En este último fin de semana Se produjeron Varios hechos En particular Y que atentan En contra de la integridad Física y sexual De la mujer Hay una denuncia Realizada Por Una ciudadana Que acusa A un Integrante De una empresa Acá en Chilecito Que habría intentado Ingresar De manera Brusca De manera Violenta A su domicilio Y Abusar Sexualmente De esta De esta mujer La cual dice De que bueno Gracias a la ayuda De sus De sus Amigas Del resto De su familia Que vive ahí Pudieron Hacer de que Este individuo Se retirara Del domicilio Y también Ha circulado La versión De una joven De 14 años Que habría sido Intentada Este O se habría Producido el intento De abuso Sexual Contra esta Jovencita En un comercio Por el propietario De este Comercio Es algo Que está Preocupando Porque ya Son muchos Los casos Que se están Dando De violencia En nuestra ciudad Más que todo Los fines de semana Así que A tener Muy en cuenta Esto Porque también Se suma A la denuncia Realizada Por diferentes Ciudadanas Diferentes Mujeres De acá De Chilecito Que apuntan A un individuo Que se desplace En un vehículo Dieron las características De este vehículo Vehículo De color oscuro De alta gama El cual No tan solo Que las sigue Sino que ya Habría intentado Subirlas a la fuerza A jovencitas Más que todo Así que Es un tema Bastante Bastante Preocupante Vamos a ver Que tiene la gente De De mujer y género Para Para tocar De este tema Pero La verdad Que preocupa Y preocupa mucho Sergio Así es Todo un tema Dos temas Ya Porque ya se nos viene También el Noticiero del mediodía Finalmente A través del boletín oficial Se dio a conocer Hoy que el gobierno Reglamentó la ley De góndolas Y suman más variedad De productos En los supermercados La iniciativa Se promulgó En los últimos días De marzo Recordemos Que a través Del decreto 268 Barra 20 Tras haber sido Sancionado por el congreso En la última sesión Extraordinaria De febrero Y había quedado Pendiente De reglamentación Para subentrada En vigencia Así que ya está La reglamentación De esta ley De góndolas Que van a sumar Más productos Por supuesto De oferta Para los consumidores Esperemos Esperemos que llegue Chilecito La ley de góndolas Este Dante Dante Que grupo No sé lo que usted tiene Pero Deporte local Tengo algo De deporte local También sería bueno De que podamos ver Cómo quedó El grupo de la muerte Lo que dice De la liga De la liga profesional Cómo quedó El grupo de la muerte Está lindo Picó en punta Huracán Impensado Tremendo partido Se lo dio vuelta Independiente Empató River Empató Boca Que están ahí En el segundo pelotón Recordemos que Estas son Tan solo Cinco fechas El ganador De esta zona Va a jugar Con el ganador De la zona B Zona campeonato Y allí será la final De esta copa De la liga profesional De Argentina Pero bueno Falta mucho todavía Pero River y Boca Están con la cabeza Puesta En lo que va a ser Copa Libertadores Yo creo Porque el fin de semana Han utilizado Un equipo alternativo Tanto Boca Como River Por eso Los endos empates Que cosecharon El fin de semana En el deporte local De los eventos Que tuvimos el fin de semana Ya repasamos Lo que fue el Duatlón La primera fecha Del campeonato chilesiteño Con más de 100 atletas El ciclismo de ruta El gran premio Navidad Ayer Que tuvo Gran nivel De competidores Especialmente Llegado Equipos llegados De la provincia De San Juan Y otro De los eventos Que tuvo Gran nivel De competencia Fue el torneo Regional de Handball Que se desarrolló El día Viernes Sábado Y domingo Polideportivo Jorge La Rosa De Berro Independencia Equipos locales En este caso El equipo organizador El Club Atlético Independiente Más Equipos de Capital De La Rioja San Juan Tucumán Y también De la provincia De Córdoba En este caso Villa María Y también De la zona De Cerresuela Lindo nivel De competencia Se disputó Tanto en categoría Femenino Como así También categoría Masculino Anoche Un mundo De gente En el Poli Jorge La Rosa Para las finales De lo que fue Este torneo Regional de Handball En los masculinos Entre los varones Felicitaciones Para los chicos Del Club Atlético Independiente Que se consagraron Campeones Campeones Al ganarle En un reñido Y ajustado final Al equipo De Poli Menem De La Capital El tercer puesto Fue para Villa María De Córdoba Y en En el femenino En la categoría Femenina Las campeonas Fueron Las chicas De Barrio Tucumán De La Capital De La Provincia De Tucumán Barrio Modelo De Tucumán Que en la final Derrotaron Al Club Atlético Independiente Chilecito A Tercer puesto Para Alianza De La Provincia De San Juan Un éxito Lo que fue Este torneo Regional de Handball Volviendo A reactivar El deporte En nuestro departamento Y en este caso La disciplina Del Handball Fue el torneo Que se llevó a cabo El pasado fin de semana Ya cuando se reincorpore Nuestro compañero Mario Julio Quien estuvo allí En la organización Y quien también Fue parte del evento Porque es el responsable Técnico de los equipos Del Club Atlético Independiente Seguramente vamos a hacer Y comentar Y ampliar un poquito más De lo que ha sido Este lindo fin de semana Puro Handball En nuestro departamento Una de Cali Otra de Eren Entonces para el Handball De Chilecito Los varones ganaron Y las chicas segundas Si, si De todos modos Las chicas Recordemos que presentaron Dos equipos Por allí se dividió El equipo Para que puedan competir Todas las chicas En caso de los varones Se hizo El equipo más fuerte Presentó Lo mejor Chilecito Y ayer en gran nivel Los chicos Pudieron derrotar A Poli Menen Allí En un reñido final Y con un gran marco De público Para destacar Ayer Cuando volví del ciclismo Me quedé un rato Allí en el poli deportivo Un gran marco De público Acompañando A esta disciplina deportiva Que día a día Tiene más adherentes En nuestra ciudad Muy bien 12 16 minutos En todo el territorio De la República Argentina Un saludo para Cachito Nieto De parte de Chávez Que a los 75 minutos Puso el 3 a 2 Para Huracán Este Tanda, música Ya volvemos Esto es Jaque Mate Que no te deprimas Que no te aburras Que no te duermas De todo eso Vamos a encargarnos En estas fiestas Campana sobre campana Y sobre campana una Fantástica FM 101.7 Por unas fiestas Enondadísimas Turismo Queda una pena en mi alma Al ver que se marcha Ella Ella Los ojos se me desieron Casi no podía creerlo Era la última vez en verla Y se marchó Y se llevó mi alegría Mi esperanza Y también mi pena Y sigo aquí En el lugar donde la conocí Esperando que vuelva Esperando 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 Hasta que vuelva Esperando 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 Hasta que vuelva Sigo aquí En el lugar donde la conocí Esperando Que vuelva Se marchó Y se llevó Mi alegría Mi esperanza Y también mi pena Esperando 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 Hasta que vuelva ¡Cachimbo! 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 Y sigo aquí, en el lugar donde la conocí Esperando que vuelva, se marchó Y se llevó mi alegría, mi esperanza y también mi pena Esperando, esperando, esperando hasta que vuelva Esperando, esperando, esperando hasta que vuelva Y sigo aquí, en el lugar donde la conocí Esperando que vuelva, se marchó Y se llevó mi alegría, mi esperanza y también mi pena ¡Cachimbo! ¡Ae! ¡Ae! ¡Machete, machete! Está sintonizando Está sintonizando la 101.7 La frecuencia que sólo conoce éxitos El Rey de la Construcción Todo para construir tu hogar No te pierdas la oportunidad de hacer rendir tu dinero Cemento, hierros, ladrillos, viguetas El mejor precio El Rey de la Construcción Además y como siempre, el más amplio stock de cerámicos y porcelanatos Tarjetas de débito y crédito Ahora doce y ahora dieciocho El Rey de la Construcción Castro Barros 237 Teléfono 422 433 Lavadero Peralta Lavado completo a todo tipo de vehículos Inducida a camiones Servicio de lavado y de engrasado También realizamos limpieza absoluta de tapizados Además, limpieza de colchones Sillones, alfombras En Lavadero Peralta Multiservice Pulido, encerado, abrillantado de vehículos Absolutamente a todos Moto, auto, camioneta y camión Recibimos tarjetas de crédito y débito José Hernández 548 Solicite su turno al 1541 6562 En Blanco Fénix Sábanas en todas las medidas Inclusive Queen y Queen También sábanas ajustables y fundas para almohadas Somos representantes exclusivos De las marcas Arcoiris, Fantasía, Santista, Palette y Prata En Blanco Fénix Colores y variedad en toallones 100% algodón Además, toallones de microfibra, desecado rápido Batas de baño, de bebé hasta adulto Cortinas para baños, protectores, almohadones Todos, inclusive la medida 55 centímetros por 55 Blanco Fénix, Cabrero y San Martín Reino Animal El lugar que eligen las mascotas para su buena alimentación Comida para peces, alimentos para perros, gatos, gallinas, conejos, pajaritos Y también para muchos animalitos más Todas las marcas, la que usted desee Reino Animal tiene insumos de veterinaria Calle La Plata, esquina San Román Delivery al 1541-5390 Fantástica FM Andalaosa Desayunos Andalaosa Regalería Andalaosa, la cadena de maxi kioscos más grande Andalaosa Sandwich Andalaosa, distribuidores de caras virtuales También proveemos antenas de DirecTV y sus controles Todo esto y más en Andalaosa Seguimos en nuestro Facebook Buscanos como Andalaosa Kioscos No pregunte más ¿Qué farmacia está de turno hoy? Farmacia Farmanor Abierta a las 24 horas del día Todos los días Va de mecum propio Ético y genéricos Todas las obras sociales y municipales Todas las coberturas Además, tenemos pañales, regalería y kiosco Solicite su tarjeta con generosos descuentos Farmacia Farmanor Estamos en el Shopping La Vieja Terminal Local 4 Servicio de delivery sin cargo Al 42-22-59 Casa Quispe y Tienda Los Mellizos Amplios y cómodos locales Absolutamente todo en ropa unisex Desde niños, adolescentes y hasta adultos mayores Gama completa de ropa en todos los estilos Modelos y colores Aboná en tres cuotas Sin intereses Con todas las tarjetas Contado efectivo 15% de descuento Adquirí tu crédito personal Con y sin recibo de sueldo Casa Quispe y Tienda Los Mellizos Dos sucursales 19 de febrero al 44 Y Celada y Dávila Esquina 25 de Mayo En Cuero Textil En Cuero Textil, servicio técnico de máquinas de coser familiar e industrial Diseñamos modelos exclusivos en carteras, morrales, mochilas, billeteras y cinturones Arreglos de taricería en general, arreglos de taricería en general, sillas, sillones, motos, autos En Cuero Textil, confección de ropa en tela, arreglos en general Estamos en Adolfo E. Dávila 118, pleno centro Fantástica FM En Lubricentro Chilecito encontrás Lavadero, cambio de aceites y filtros Los tragos de su automóvil Quedará como recién sacado de la concesionaria También correas, gran stock en cubiertas Michelin Fate y más En Lubricentro Chilecito le hacemos el balanceo de gomas Además, limpieza de tapizado Cambio del líquido refrigerante Lubricentro Chilecito Arturo Elia 188, teléfono 424641 ¿Por qué tantos? Porque ellos ya disfrutaron el rico sabor de Sprite Mantenete fresco Sprite Llévate una Sprite o Fanta retornable a precios increíbles Encontralas en la tienda más cercana Sprite y Fanta son marcas registradas de Coca-Cola y la compañía Los mejores regalos y la mejor financiación están en Musimundo Esta fiesta se aprovecha el plan Ahora 18 Llévate un aire acondicionado VGH frío calor de 3450 watts En 18 cuotas sin interés de 2666 pesos con 61 Y empezá a pagarlo en marzo Musimundo, parte de tu mundo Fantástica FM 117 Desde Chilecito transmite LRN 397 en su canal 269 de frecuencia modulada Fantástica FM En 101.7 para la ciudad Y en 93.5 para el sur y oeste de la región LRN 397 Fantástica FM Ahora en Fantástica FM Vas a escuchar Flash de Noticias Hora 12 con 27 minutos Vamos actualizando los datos del Servicio Meteorológico Nacional A esta hora con cielo, con bruma, con polvo en suspensión La temperatura es de 27 grados Y una máxima pronosticada para la jornada de hoy Que rondará los 32 grados Comenzamos con el desarrollo de la información en el ámbito nacional Como cotiza la divisa norteamericana en bancos y agencias de la City porteña A esta hora El dólar solidario a 144,38 Dólar libre 148 contado con liqui 142,88 Dólar bolsa 139,79 Dólar Banco Nación 87,50 Y el riesgo país que desciende a los 1.396 puntos El juez confirmó que al exsecretario de Cristina Kirchner Lo mataron para robarle dólares El magistrado de recursos de Santa Cruz Nelson Sánchez Confirmó el procesamiento de los tres acusados De asesinar a Fabián Gutiérrez Y precisó el móvil del ataque La justicia de Santa Cruz confirmó El procesamiento de los tres acusados Y detenidos de matar en julio pasado A Fabián Gutiérrez El exsecretario privado de Cristina Kirchner Ratificó que se trató de un crimen Para llevar a cabo un robo Tendiente a apoderarse de una suma de dinero En dólares Con críticas al gobierno Y la defensa de la gestión Cambiemos Mauricio Macri intenta recuperar Protagonismo político El exmandatario defendió La política aeronáutica Que implementó en su administración En contraste con la decisión Del kirchnerismo de cerrar el aeropuerto Del Palomar ¿Iban a volver mejores? Se preguntó a Mauricio Macri En el mediodía del domingo Así tituló a la carta que publicó Criticando al gobierno de Alberto Fernández Por el cierre del aeropuerto De El Palomar El gobierno reglamentó la ley de góndolas Y suman más variedad de productos En los supermercados La iniciativa se promulgó En los últimos días de marzo A través del decreto 268 barra 20 Tras haber sido sancionada Por el Congreso En la última sesión extraordinaria De febrero Y había quedado pendiente La reglamentación Para su entrada en vigencia En línea Con lo anunciado por el jefe de gabinete Santiago Cafiero El presidente Alberto Fernández Firmó la reglamentación De la ley de góndolas El viernes pasado De esta manera Entró en vigencia La norma sancionada Por el Congreso Nacional En febrero pasado Que promueve La oferta De una mayor cantidad De marcas En los supermercados Con el objetivo De bajar los precios De los productos La norma tiene por objetivo Contribuir a que precios De los productos alimenticios Bebidas de higiene Y limpieza del hogar Sea transparente Y competitivo En beneficio De los consumidores Extienden beneficios Del ATP Para el pago De salarios De diciembre A sectores críticos Se extienden Los beneficios Del programa ATP Relativos al salario Complementario Y a la postergación Y reducción Del pago De las contribuciones Patronales Por eso El gobierno Extendió A diciembre El beneficio Del salario Complementario La postergación Y reducción Del pago De las contribuciones Patronales Y los créditos A tasa subsidiada A los pagos Que se devenguen Durante diciembre A través de la decisión Administrativa 2.181-20 Publicada este lunes En el boletín oficial En el ámbito provincial Se registró Un nuevo caso De coronavirus En La Rioja El Ministerio de Salud De la provincia Informó Que se realizaron 72 muestras De las cuales 71 resultaron Negativas Y una positiva Para COVID-19 Dentro de las muestras Positivas Del domingo El Ministerio de Salud Informó Que este nuevo positivo Corresponde a una mujer Hasta el día de ayer La provincia Cuenta con 9.109 Casos acumulados De ese total Hay 398 casos activos Además Se recuperaron 38 personas Lo que eleva A 8.303 La cifra De pacientes Recuperados Y no se registraron Muertos En el día de hoy El gobierno Ratifica El compromiso De fortalecer La justicia En toda la provincia El gobernador De La Rioja Ricardo Quintela En la jornada Del sábado Visitó La localidad De Chepes Ubicada En el departamento Rosario Vera Peñalosa Donde Se llevó a cabo La inauguración De la cámara De la quinta Circuncripción Judicial Reforzando Y optimizando De esta manera Los servicios De justicia Durante el encuentro Acompañaron Al gobernador De la provincia El intendente Del departamento Rosario Vera Peñalosa Cristian Pérez El presidente Del tribunal Superior De justicia Luis Brizuela Demás autoridades Del tribunal Superior De justicia Claudio Ana Camilo Farías Barros Y Claudio Saúl Y la jueza De la cámara Gabriela Yargura En la oportunidad El mandatario Luego del corte De cintas De la nueva Cámara Hesel De la quinta Circuncripción Judicial Puso en valor El acceso A la justicia Diciendo Que esta Es el valor Supremo Al que debe Tener acceso Todo ser humano Y agregó Hemos incrementado Del 1.6 A casi 2 puntos El presupuesto Para la administración De justicia Nos vamos Al contacto exterior En nuestro compañero De trabajo Marcelo Vega Te estamos Escuchando Adelante Bueno Muchas gracias Sergio Queríamos llevarle Las alternativas De lo que ha sido Recién nomás Una conferencia De prensa Por parte De la juventud Pastoral De la iglesia Inmaculada Concepción Porque aquí ya Se ha dado La programación Que habrá En cuanto a las Festividades En honor En honor A San Nicolás Uno de los puntos Sobresalientes De esta conferencia De prensa Que han hecho Aquí los jóvenes Tienen que ver Con haber dado Ya los días Y horarios De las festividades En honor A San Nicolás Empezarán Empezarán El día 16 Con la visita De la imagen De San Nicolás Por distintos lugares Del departamento Visitando La ciudad De Chilecito La imagen Y luego por Algunos distritos Que a lo largo De los días Vamos a ir dando A conocer También Se ha dado Este En conferencia De prensa Conocer Que Cuáles van a ser Los horarios Con una iglesia Abierta Y con misas Presenciales Se van a desarrollar Las festividades En honor A San Nicolás El 31 de diciembre Uno y dos De enero Que es cuando Se realizan Aquí estas fiestas Patronales Tan importantes Y tan cara A los sentimientos De los Maldigasteños Reiteramos Se ha dado A conocer Aquí entonces Horarios Días Cómo va a ser Esta festividad Religiosa La más importante Que tiene el pueblo De Maligasta Que la podremos Ir dando En detalle Una vez que Podamos tener Las voces De los protagonistas Porque claro Hemos registrado Todo lo que ha sucedido Aquí Nos ha jugado Una mala pasada La caída del sistema Que hemos tenido En este sector Del departamento Pero también Bueno La poca señal De telefonía celular Personal Que es la que Ha tenido inconvenientes Para que bueno No podamos llevarle A ustedes Lo que ha sido Esta conferencia De prensa Informo para Fantástica FM Marcelo Gracias Marcelo Hasta mañana Seguimos con más noticias En el ámbito provincial El olivo cuatricentenario Obtuvo el premio mayor De olivo patrimonial De América La semana pasada Se organizó El concurso Sobre olivos patrimoniales De América El jurado Estuvo compuesto Por personas De todos los países Y se inscribieron Olivos De todo el continente Las categorías Fueron Olivo patrimonial De América del Norte Olivo patrimonial De América del Sur Olivo patrimonial De América Siendo esta La categoría mayor La Cámara de Industriales Olivícolas De La Rioja Siolar Presentó Como entidad Patrocinante Al olivo cuatricentenario De Arauco Y todo el trabajo De inscripción Y coordinación Estuvo a cargo De la ingeniera María Magdalena Brizuela Remodelan La fachada De la iglesia De San Pedro La municipalidad De Famatina En la gestión Del intendente Alberto Godoy Junto a los funcionarios Municipales Y personal municipal Contratados Y jóvenes De programas laborales Realizaron los trabajos De mantenimiento Y pintura de fachada En la iglesia De San Pedro En la cabecera Departamental Este es un lugar De encuentro De fieles Allis Alféreces Y devotos De la veneración Del niño Jesús de Hualco Volvemos al ámbito De nuestra comunidad Como cada día lunes Se brindó El parte policial Desde la unidad Regional Segunda Destacándose Algunos hechos relevantes Ocurridos durante El fin de semana Se han ingresado Tres personas En calidad de detenidos Por causas penales Como así también Tres personas Detenidas por infracción Al código de faltas 38 motocicletas Retenidas Por falta de casco Siete alcoholemia positivas De las cuales Vamos a debitar Una motocicleta Seis automóviles Las graduaciones Han oscilado En tres máximas Una media Y tres mínimas Se han registrado Dos denuncias Por violencia de género Tres incendios Siete accidentes De tránsito Daños materiales De ellos Han sido tres Dos Con lesiones leves Dos Con lesiones graves Hecho de relevancia En comisaría Mayigasta Con fecha el día nueve Ahoras Dieciocho treinta Averigación Supuesta delito de robo En calle El Peregrino Dagnificada La ciudadana Bordón Lo hace En contra de autores A determinar Por la sustracción De dos garrafas Una pava eléctrica Y una larga De treinta metros De color negro En el detalle De la denuncia Manifiesta que El día dos de diciembre Acude al domicilio De su madre Ubicado en esta ciudad De Chilecito Para cuidados Intensivos de salud Y cuando regresa Oportunamente El día nueve Se da con la novedad De la sustracción De estos elementos Donde los supuestos autores Habrían Realizado De fracción En una abertura Y apoderándose En este sentido De estos elementos También En lo que sería Comisaría Mayigasta El día sábado doce Se radica denuncia Ahora veintidós diez Por averigación De supuesto delito De hurto El señor Sánchez Informa que tiene Un predio Sobre calle El Peregrino De ese distrito De Mayigasta Lo hace en contra De autores desconocidos Por la sustracción De cinco rollos De alambre liso Rollos de alambre Tejidos Tres Dos rollos De membranas Tres luminarias Como así también Algunas herramientas De mano Y una máquina Tensor De alambre En el detalle Informa que El día once Se habría encontrado En el lugar Hasta horas veinte Treinta Y al día siguiente A horas dieciséis Treinta Acude a este sitio Ingresa al depósito Y se da con la novedad De la sustracción De estos elementos Seguimos con más noticias Seguimos con más información En el ámbito provincial Los senadores riojanos Votarán contra el aborto Clara Vega Carlos Menem Y Julio Martínez Adelantaron su voto En contra del proyecto Que obtuvo media sanción En la semana pasada En diputados La representación Política riojana En el Senado Nacional No aportará ningún voto A favor Del proyecto De interrupción Voluntaria Del embarazo Que obtuvo media sanción En la Cámara de Diputados La semana pasada Es que la senadora Clara Vega Con sus pares Carlos Saúl Menem Y Julio Martínez Adelantaron su voto En contra Al proyecto Que comenzará a discutir En comisiones En la Cámara Alta Del Congreso Desde este día lunes Volvemos al ámbito De nuestra comunidad Esta mañana Desde la localidad De Mayigasta Que está cumpliendo Un nuevo aniversario En contacto Con el programa Hacquimate Hacía referencia El viceintendente Sebastián Gutiérrez Sobre la futura Licitación Del hospital De Chilecito Y así se refería En enero Se va a llamar A licitación A las empresas Para que sean En cargo de la obra Y bueno Seguramente En mayo Abril O principio de mayo Seguramente Ya empezará La construcción De la misma Ojalá que se dé Ojalá que este hospital Se dé Por el bien De todos los chileciteños Por el bien De la gente De Pamatina Por Villa Unión Por todo el oeste Porque la verdad Que la gente Va a venir A este hospital De una cabecera grande Ahí hablaba también La secretaria Que vino de Nación La posibilidad De que la Universidad Nacional También agregue Algunas carreras En medicina También Porque de nada sirve Lo ha dicho El intendente También Que tengamos Un gran hospital Y adentro No tenga médicos Así que Todo en su conjunto Tiene que ser Tiene que ser Útil para Chilecito Va a generar Unos mil Mil doscientos Puestos de trabajo Así que Esto es importante Tiene un plazo De treinta y seis meses En la obra Así que dos años y medio Tiene que estar concluida El presidente de la nación La quiere La quiere inaugurar Antes de su mandato Así que bueno Ojalá que se vea Por el bien Vuelvo a insistir Por el bien De todos los chileciteños De los riojanos mismo Porque va a ser Un hospital central De cabecera grande Al nivel que tiene que tener Como una gran ciudad Bien Bien ahí está la palabra Del vice intendente También aprovechando La oportunidad Estaba presente El intendente De nuestro departamento Justamente allí En este acto De Mayigasta E hizo referencia Al dialogar Con el programa De Jaque Mate Sobre bueno Cómo se va a pagar El bono Cómo se va a implementar Para las distintas categorías Dentro de la planta De empleados municipales Contratados Que tiene el municipio Y así lo decía El gobernador En reunión con los intendentes Con todos nosotros Se ha determinado Que los programas precarizados De los municipios Tanto de todo el interior De todos los departamentos Del interior Van a recibir un bono De cuatro mil pesos Lo anunció el Maranzán El sábado de la mañana Cuando estuvo allá Se ha reunido Con la mayoría De los intendentes Yo no pude viajar En ese momento Porque bueno Había viajado dos días seguidos Por el tema del hospital Y por otras cuestiones más Pero el gobernador Anunció desde Maranzán El bono Para los precarizados De los distintos departamentos Es de cuatro mil pesos Es lo que van a percibir Y alcanza a ser para todos Porque en su momento Nos mandaron Solamente para quinientos Yo ya lo expliqué Nosotros tenemos Dos mil doscientos y pico Y tuvimos que optar Por nivelar La gente de los distritos Que estaba cobrando menos Que ciudad Esa fue la decisión Que habíamos tomado Y ya nos nivelamos Están todos en diez mil Este es un bono Que es por única vez Para los precarizados Y es de cuatro mil pesos ¿Cuándo estarían percibiendo Este fondo? Y estamos haciendo el trámite Ahora estamos haciendo el trámite Elevando la nómina Del listado Que tenemos de PEM Para que podamos disponer De ese dinero Se hizo el reglamento Del programa APRIL ¿Cuándo comenzaría A tomar vigencia Este programa? Se están inscribiendo Se está inscribiendo La gente en empleo Con muy buenas recepciones Así que bueno Esperemos que esto pueda generar Alternativas de trabajo Para muchos chilesiteños Es importante En este momento tan difícil Que podamos tener Esta alternativa Continuamos con más noticias En el ámbito provincial Juan Luna dijo Se habilitarán Las reuniones familiares Para Navidad Pero descartó El Tincunaco presencial El jefe de gabinete Adelantó Que el gobierno Está terminando De definir Cómo serán Los protocolos De cara A las fiestas De fin de año Pero descartó La posibilidad De que se haga Un Tincunaco presencial Con respecto a Nochebuena Navidad Año Nuevo Adelantó Vamos a dar Una conferencia De prensa Con el Ministro De Salud Explicando Con claridad Los protocolos Para la fiesta Va a haber Algunas recomendaciones Distintas A lo que pasa Generalmente En esta época Y dejó en claro Que se habilitarán Las reuniones sociales Por supuesto Que las cenas De Nochebuena Van a ser Con encuentros Con reuniones De familias Pero no puedo Adelantar Hasta Cuantas personas U otros detalles La otra gran duda Hacia fin de año Es del Tincunaco La iglesia Viene presionando Para que se realice De manera presencial Y la semana pasada Trascendió Que se estaba Confeccionando Un protocolo Pero Juan Luna Lo rechazó Repasamos Los títulos Internacionales Juan Guaidó Convocó A una movilización Popular El 5 de enero En apoyo A la asamblea nacional Es mayoría Al pueblo Que quiere Cambios Que quiere vivir Con dignidad Sostuvo el presidente Interino De Venezuela Tras la consulta Popular del sábado Que calificó Como histórica Vamos a convocar A nuestra gente El 5 de enero Para respaldar Al parlamento nacional Y vamos a convocar Al pueblo Venezolano A exigir sus derechos A protestar A manifestarse Somos mayoría Es mayoría El pueblo Que quiere el cambio Que quiere vivir Con dignidad Manifestó El líder Opositor Alemania Anunció El cierre De las escuelas Y los comercios No esenciales Hasta el 10 de enero Por el récord De contagios De COVID-19 Angela Merkel Informó Que las medidas Entrarán En vigor Este miércoles 16 de diciembre El gobierno Y los expertos Temen Que por la fiesta El rebrote Se descontrole Incapaz de frenar La segunda ola De COVID-19 Alemania Entonces decidió Imponer Nuevas medidas Más drásticas Como el cierre De los comercios Y de las escuelas Por miedo A que el coronavirus Se vuelva incontrolable Con las fiestas De fin de año Así Todos los comercios No esenciales Así como las escuelas Y guarderías Van a cerrar A partir del miércoles Próximo Hasta el 10 de enero Así lo anunció La canciller Ángela Merkel Repasamos ahora Los títulos deportivos Del ámbito local Provincial y nacional En la voz del deporte En la radio Dante Barrio Nuevo Te escuchamos En el moto en duro Finalmente Achime Chilecito Confirmó Que habrá un torneo De verano De cuatro fechas Cuya primera jornada Se va a llevar a cabo Este domingo 20 de diciembre En el circuito De la olla Las próximas competencias De este mini De este torneo De verano De moto en duro Serán el 10 de enero El 24 de enero Y en tanto que la cuarta Y última será el 14 de febrero Que a su vez Será la primera fecha Del calendario Año 2021 En el básquetbol internacional En pretemporada Buen debut De Facu Campasso En la NBA El argentino Vivió sus Primeros minutos En el encuentro Con su equipo Denver En pretemporada Entró antes del final Del primer tiempo Llegó a sumar Veinticuatro minutos Y ocho puntos Y terminó jugando En enorme Segundo tiempo El jugador Y base Argentino Que estuvo debutando El fin de semana En pretemporada En el básquetbol De los Estados Unidos Gracias Dante Hasta mañana Veintisiete grados Es la temperatura A esta hora En nuestra ciudad La máxima pronosticada Será de treinta y dos grados Hora doce Con cuarenta y cinco minutos Hasta aquí El servicio informativo Por Fantástica FM Te informamos Te actualizamos Así pasó El flash de noticias Por Fantástica FM Jaque mate Jaque mate Por el aire De Fantástica FM La niebla Se acudir Y seriosa Tu casa Para estar a tu lado Por esta puerta Se pasa Yo lo recuerdo todo Incluyendo hasta el modo De huir aún temprano Besándote las manos Amoros Estoy mirando el cielo Pensando Esa razón Acariciando El nuevo Amor Bajo las sombras Del cuadro que miraba Felices en almohada Cuando yo imaginaba Cuando yo imaginaba Serás Siempre Mi amada Pero sé Que volverás A entibiar Otros brazos A alegrar Otras almas A indulzar Otros besos Mientras Yo Eternamente Tras la reja Del parque Recordaré Un amor Pero sé Que volverás A alegrar Otras almas A indulzar Otros besos Mientras Yo Eternamente Tras la reja Del parque Recordaré Un amor Arriba la gente Caleta Que sigue la fiesta Allá Estoy mirando El cielo Pensando Estar a sol Acariciando El nuevo Amor Bajo las olas El cuadro Que me daba Felices En almohada Cuando yo imaginaba Serás Siempre Mi amada Pero sé Que volverás A entibiar Otros brazos A alegrar Otras almas A indulzar Otros besos Mientras Yo Eternamente Tras la reja Del parque Recordaré Un amor Pero sé Que volverás A entibiar Otros brazos A alegrar Otras almas A indulzar Otros besos Mientras Yo Eternamente Tras la reja Del parque Recordaré Un amor Un amor Música Música Pero sé que volverás Entiviar otros brazos, alegrar otras almas Enduzar otros huesos mientras yo eternamente Tras la regia del parque recordaré un amor Mientras yo eternamente Tras la regia del parque Recordaré un amor Cuando digo que no quiero amarte más Es porque te amo Cuando digo que no quiero más de ti Es porque te quiero 52 minutos de las 12 horas Bueno, mensajitos que van ingresando Nos preguntan por acá Bueno, a ver Mil gracias, nos dice por acá Hola, nos preguntan en la página del Face Nos dicen de cuánto es el bono Bueno, de 4 mil pesos para los PEM Lo decía el señor intendente Hola Mario, ahora Nos dan el bono de 4 mil Y nos piden el Queen Nos dice por acá Hola Ivana Entonces no entiendo Qué cobre Hola Ivana Te cuento que yo cobré Aguache pero solo cobré tanto Y una amiga cobró otro monto Por un hijo Puede averiguar por favor Teníamos planeada la nota Ahí con el contador Guillermo Aguilar Pero los tiempos Exactamente Habíamos coordinado ya Con el contador Guillermo Aguilar Él desde la hora 12.40 Estaba ya predispuesto para la nota Bueno, lamentablemente los tiempos no nos dan Ahí ya hemos O por lo menos vamos a coordinar Para ver si mañana en la mañana podemos hacer esta nota Es importante porque hay mucha, mucha controversia Con respecto a la OH A los jubilados también Porque justamente para ellos habría un bono extra Es lo que quieren saber Porque en las páginas No se ha plasmado ningún bono De tanto Pero después la gente mediante mensaje dice Chicos, noticias de último momento Dicen de que si se brinda un bono a los jubilados Y es lo que queremos saber por él Claro, una de las páginas dice El calendario de pago de ANSES Sigue esta semana con los jubilados Que recibirán un bono navideño Y los beneficiarios de la asignación universal por hijo Y la asignación universal por embarazo Que tendrán un monto extra correspondiente Al 20% del dinero retenido durante cada mes del año Por la libreta universal Y también se pagarán los saberes de las asignaciones Por prenatal y maternidad Entonces se crea la controversia de saber Si van a cobrar un retroactivo O sea, este dinero que van a recibir Es un retroactivo de todo el año O el bono O bien el retroactivo más el bono Algo así Está ahí planteada la duda Porque si nos vamos a la letra chica O a lo que dice precisamente Este informe que fue Es de las últimas horas Salió esto en la página oficial De ANSES Dice Sigue el pago Y recibirán un bono navideño En caso de los jubilados Pero más abajo dice Los beneficiarios de la asignación Del AUH y del AUE Tendrán un monto extra Correspondiente al 20% Lo que primeramente se logra entender Es que los que tendrían el bono navideño Serían los jubilados Y la AUH y la AUE O sea, la asignación universal por hijo Y la asignación universal por embarazo Tendrían retroactivo De lo que se vino reteniendo 2019-2018 Exactamente durante estos meses Que pasaron Y recordemos que Ya se ha dado por descartado Lo que es el IFE No se cobra más el IFE No, no se cobra nada Entonces, aparentemente Desde el ANSES Quieren O desde el gobierno Se estaría tratando De reemplazar Esto del IFE Con la devolución De este retroactivo A los beneficiarios De estas asignaciones Así que Como te digo Es un tema importante Es un tema que la gente Está esperando de saber Y bueno Vamos a ver si mañana Podemos ya finalmente Concretar la nota Con el contador Guillermo Aguilar Sabido que cuando Hablamos con él Comienzan a surgir Las preguntas Y bueno Estamos muy 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 Acotados con los tiempos Muchísimas gracias Fernando Bueno, me piden por acá Chicos, me pueden recordar Qué terminación De esas jubilaciones Y pensiones Están percibiendo Bueno, a ver Es que no superen En el margen De 21.393 pesos Recuerden Para el día de hoy Para este lunes 14 Terminación 4 y 5 Dante Barrio Nuevo Ya casi al finalizar Vamos con lo último Sí, señor Para mañana voy a estar ampliando De los eventos Del fin de semana Hoy hablamos Por ejemplo De el ciclismo También repasamos Lo que fue el duatlón Y el handball Para mañana me quedan Otros eventos deportivos Que tuvimos el fin de semana Todo lo que fue El éxito del basque 3x3 Organizado por la Secretaría de Deportes Que se llevó a cabo Viernes y sábado Allí en el poli Del barrio Independencia Como así también Como así también Los eventos Del torneo De fin de año De padel Organizado por Luisito González Del club Deportivo Cultural Chilecito Y también el gran evento Y también el gran evento Ayer en horas de la mañana En el circuito La Hoya Con el Tri Running Competencia que tuvo Un poco más de 150 Atletas que estuvieron Compitiendo en las diferentes Categorías Y en las diferentes Distancias que se estipularon Para la oportunidad De los eventos lindos Que tuvimos el fin de semana Así que esa información Lo vamos a estar ampliando En la jornada Del día de mañana martes Muy bien Muchísimas gracias Dante Sergio La última Antes señora Antes que me despida Recuerde El miércoles Racing Boca Partido de ida De cuarto de final De Copa Libertadores En tanto que River juega el jueves En Uruguay Frente a Nacional Partido revancha De los cuartos de final Partido Donde River Tiene una ventaja De dos goles Ya también Se van a jugar Los restantes partidos Durante la semana De estas instancias De Copa Libertadores de América Que recordemos Tendrá su gran final Allá por el 30 de enero Del año que viene Será en el Maracaná de Brasil O sea que después del Bernabéu Se viene el Maracanazo Antes de despedir a Sergio También hacer una salida Con respecto A la tarjeta alimentar Vamos a ver si podemos Tener en contacto En el día de mañana También con la ministra Gabriela Pedrali Porque A ver El informe dice La tarjeta alimentar Este mes Tendrá un incremento Será de 8 mil pesos Para quienes tengan Un solo hijo De hasta 6 años Embarazadas a partir Del tercer mes En gestación Y de 12 mil pesos Para las familias Con más de un hijo De hasta 6 años Vamos a ver Si Si bueno La duda en eso De la tarjeta alimentar Recién ellos Recuerden que perciben El pago Siempre El tercer viernes De cada mes En este caso Para las personas Que poseen el plástico Ahí también Agradecemos a la gente Que por ahí Está mucho más informada O está pendiente De lo que va sucediendo Y nos informan Que a partir de este día 14 Comenzaría a depositarse Para las personas Que no tienen aún El plástico Si eso sería Por una cuenta especial Bueno ya veremos Justamente sería De poder hablar Con la ministra Pedral Y veremos si mañana Podemos obtener El contacto con ella Muy bien Y por último Por favor A nuestra audiencia Sabemos que siempre Son solidarios Una familia De muy escasos recursos Necesita sí o sí Ropa para una bebé Recién nacida ¿Sí? Ropita para una bebé Recién nacida Una nena es Un cochecito Si no tiene Y lo tiene en buenas condiciones O una cunita Le va a venir muy Pero muy bien A esta familia ¿A dónde hay que llevarlo señora? Se comunican conmigo Acá en la radio Y nosotros le pasamos Sergio Muy bien Será hasta mañana Todo el mundo Está expectante En los canales de televisión Se está transmitiendo En vivo el eclipse Que será dentro De 10 minutos Donde el día Se hará la noche Bien Hasta mañana Sergio 12.59 En todo el territorio De la República Argentina ¿Le queda una señora? No, no Nos vamos despidiendo ya Porque los tiempos son ahí Chao señoras Será hasta mañana Que tengan un excelente Final de jornada Un lindo Un lindo Descanso para todos Muy bien señores Hasta acá Ya ha llegado El programa de la mañana Jaque Mate Bajo el equipo Que lo acompaña Durante cada mañana Durante cada día De la semana Y hasta el sábado también Mario Julio Es el conductor original Del programa Ivana González En la apoyatura Como co-conductora Sergio Cabrera Información general Dante Barrio Nuevo Con todo el deporte En exteriores Marcelo Vega Fernando Quiroga En la operación técnica Julio Arias En todo lo que es sistemas Fabricio Jara Bajo la dirección técnica De Gustavo Aranda Todo, todo Este equipo Trabaja bajo la dirección general De Leonardo Aranda Será hasta mañana Con un programa Igual o mucho mejor De Jaque Mate En la mañana De Fantástica Chao Hasta mañana Para agradecerte Porque lo que ayer me dolía Hoy dejó de doler Me dejó de doler En Fantástica FM Todas las canciones